Pirata esta isla es un poco feroz, un disparo puede matar a los cuatro emperadores de un solo disparo 181. Bueno. Acaban de regresar. Al escuchar esto, yo también di un suspiro de alivio y luego dije lo mismo. ¿Dónde están ahora? Llévame a verlo. Sí. Varias personas también asintieron. Pronto, rápidamente se dieron la vuelta y caminaron hacia la habitación de Lucky y Kaku. Grieta. En este momento, un sonido vino repentinamente de la puerta de Lucky. La puerta de Lucky se abrió. Él también abrió los ojos de repente y su expresión también cambió. Jefe. Sus ojos instantáneamente se avergonzaron. Es porque no tengo la habilidad y otros me hirieron gravemente. Miré las heridas de Lucky y luego le dije a Lucky. No te preocupes demasiado. Nos estamos preparando para salir de aquí ahora. Y Mok y su equipo son realmente muy fuertes. Así que no te culpes demasiado. Todavía quiero ver la lesión de Kaku. Deberías recuperarte aquí primero. No tienes que preocuparte por otras cosas. Al escuchar las palabras de Im, Lucky asintió. Sabía que su jefe estaba aquí para hacerlo sentir a gusto. En su corazón, también estaba muy agradecido con su jefe. Jefe, tenga cuidado. Lucky también le dijo a Im. También me reí entre dientes, le di una palmada en el hombro a Lucky y dije. No te preocupes, tu jefe es omnipotente. ¿Cómo podría un simple Mok hacerme algo? Jefe, creo en usted y definitivamente derrotará a Mok. Lucky también dijo. Eso es bueno. También mostré una sonrisa. No se lo había dicho a Lucky todavía, pero en realidad Mok lo había golpeado brutalmente. Lucky debe estar preocupado ahora y no tiene más remedio que hacer esto. Soy. Justo cuando me di vuelta y estaba a punto de salir de la habitación, Kaku lo llamó. ¿Eh? Me volví para mirar a Kaku y le pregunté. Si podemos salir de aquí lo antes posible, vámonos. Miré a Kaku que tenía la cabeza gacha y dijo. Eso es natural, no te preocupes. No dejaré que mis hermanos mueran aquí en vano. Bien. Kaku asintió. Al ver esto, también le di una palmada a Kaku en el hombro. Puedes descansar aquí, yo me voy primero. Después de decir eso, se dio la vuelta y salió. Cero. Lucky suspiró cuando vio mi espalda. Conduje a un grupo de personas rápidamente hacia la habitación de Kaku. Tenía que ver cómo estaba ahora la lesión de Kaku. Pronto, caminé hasta la habitación de Kaku. Dije mirando a Kaku que estaba sentado en la mesa. ¿Cómo está tu lesión? Al escuchar esto, Kaku miró a Im. Quedó atónito por un momento y luego Kaku habló. No es nada serio. Tómate unos días libres y estarás bien. Suspiré aliviado. Luego, miró a Kaku y dijo. Poder. Entonces ve a la reunión conmigo. Esto es lo último. Al escuchar las palabras de Im, Kaku también asintió. Un. Salí de la habitación con tres, siete, Kaku, y Lucky y otros me siguieron de cerca. Cuando llegó a la sala de conferencias, Kaku miró a todos. Soy. ¿Cómo está tu lesión? Preguntó Mork, mirando a Im a los ojos. Estoy bien. Respondí con calma. Ya que estás bien, sigamos hablando de nuestro plan. Capítulo 182 Plan de Seguimiento. Bien. Asentí. Entonces cuéntame tu plan. Esta vez, vamos a atraer a este Mork y luego aprovecharemos la oportunidad para matarlo y eliminar por completo esta organización. En cuanto a otros asuntos, déjalo en manos de Kaku. Le dije a Kaku. Sí. Entonces, sigamos nuestro plan original. Lo que tenemos que hacer ahora es... Bueno. Nuestro plan original fue un completo fracaso. Realmente no esperaba que este Mork fuera tan fuerte. De repente dije de nuevo. Otros no entendieron del todo el repentino cambio de opinión de Im. Pero también saben que la fuerza de esos 20 Mork es realmente muy fuerte. Y no es solo Mork quien es fuerte. La gente que rodea a Mork es muy poderosa. Kaku también añadió. Esto también les sorprendió mucho. Así que debemos abandonar esta zona lo antes posible. Afortunadamente, nuestro acorazado está en lo alto del cielo. Mientras encontremos un lugar adecuado para escondernos por un tiempo, no pasará nada. Está bien. A continuación, analicemos un plan sobre cómo salir de esta área. Después de decir eso, Lucky y otros lo miraron. Todo recayó sobre mí. Y yo también dije. Creo que deberíamos ir por otro camino. Al escuchar esto, Lucky y otros también lo miraron confundidos. Quiero decir, no necesitamos tomar esta ruta, simplemente podemos irnos volando. En este caso, podemos evitar que esas personas nos noten. Lo dije lentamente. ¿Volar? Entonces, ¿a dónde deberíamos ir? Después de escuchar sus palabras, todos se miraron en estado de shock. También sabían que todo lo que dije tenía sentido. Porque después de todo, este lugar pertenece al territorio bajo la jurisdicción de Mork. También hay muchos poderosos. Una vez descubierto por esas personas poderosas, me temo que estas personas unirán fuerzas para lidiar con él. Para entonces, el mundo entero estará sumido en la confusión. Pensando en esto, ellos también guardaron silencio. Entonces ¿en qué dirección crees que deberíamos volar? También miré a Lucky. Al ver que el jefe preguntaba, Lucky lo pensó detenidamente. Creo que Mork lo está mirando ahora. Solo tenemos que salir de aquí lo antes posible. Podemos volar directamente hacia el sur, el este o el oeste, no importa. ¡Hum! Yo y los demás también asintieron. Creo que la esfera de influencia de Mork debería estar en Occidente. También es más peligroso. Es mejor ir en la dirección opuesta, podemos ir allí. Hagamos esto. Estoy dicho. Simplemente elige Oriente. 117. Entonces eso es lo que hemos decidido. Sí. Todos asintieron y luego él empezó a hablar de su plan. Justo cuando Lucky y otros estaban discutiendo el siguiente asunto con Im. Mork dijo mirando al pirata a su lado. ¿Dónde están el león dorado y Im? Mork no sabía qué pasó con el león dorado. El jefe, el león dorado y los demás acaban de enviar noticias. Dijo un pirata. ¿Qué dijiste? Mork también preguntó rápidamente. Dijo que habían hecho retroceder al enemigo. ¿En serio? Después de escuchar lo que dijo el pirata, Mork también se rió a carcajadas. Capítulo 183. Usando cañones. Real. El pirata miró a Mork y asintió. Sabía que estaban bien. Mork habló. El jefe, el león dorado y los demás han hecho una contribución esta vez. Sí. Mork asintió y dijo. Quiero recompensarlos, pero ahora tenemos mucha menos gente y no sé cómo recompensarlos. ¿Por qué no invitamos a comer al león dorado y a los demás? Hum. Al escuchar esto, Mork también asintió. Está bien, entonces está decidido. Por cierto, recuerda decírselo al león dorado. Que venga a mí. Tengo algo que discutir con él. Sí. Está bien. Mork hizo un gesto con la mano. Ustedes bajen primero. Sí. Después de que toda esa gente se bajó, Mork también se levantó y lentamente miró al cielo. Sabía en su corazón que es posible que In y otros ya se hayan ido en el acorazado en ese momento. Pero en realidad se atrevieron a buscar su propia isla. Entonces, esto no es algo que pueda tolerar. Hay un cañón muy poderoso en el cielo sobre su isla. Podría usar su propio cañón gigante para atacar a In y sus buques de guerra. Pero yo y los demás debieron haber escapado. No tengo muy clara su ubicación específica. Por lo tanto, Mork volvió a estar en problemas. Mientras Mork pensaba, el león dorado llegó frente a Mork. El león dorado miró a Mork frente a él y dijo. Jefe, ¿me estás llamando por algo? Oh sí. Tengo algo muy importante que decirte y creo que a ti también debería interesarte mucho. ¿Estoy interesado? Preguntó el león dorado con sospecha después de escuchar las palabras de Mork. Un. Mork asintió y luego miró al león dorado frente a él. Entonces dijo Mork. También sabes que el grupo de Ima ha sido derrotado por nosotros. Pero después de pensarlo, siento que todavía no puedo dejarlos ir fácilmente. Por eso quiero que explores la dirección por donde escaparon. Mork dijo mirando al león dorado. ¿Y? Al escuchar esto, la expresión de Golden Lion también cambió. Así es. Mork asintió y miró al león dorado con una sonrisa en su rostro. Esto, jefe. No te preocupes, no dejaré que corras riesgos. Solo necesitas averiguar su ubicación específica. Pero su vida o muerte depende de mí. Puedo sacarlos de aquí. Deben pagar un precio determinado cuando se vayan de aquí. Esta vez, no voy a dejar que escapen de aquí fácilmente. Al escuchar esto, una sonrisa amarga apareció en la comisura de la boca de Golden Lion. No esperaba tener que enfrentar esa elección. Pero con las palabras de Mork, supo que definitivamente descubriría la ubicación específica de Ima y los demás. No te preocupes. El león dorado respiró hondo y luego asintió. Definitivamente, Debezau, te daré una sorpresa. Eso te enojaría aún más. Al escuchar las palabras de Golden Lion, Mork asintió. En ese caso, está arreglado. Vete ahora. Mork habló. Bien. Al escuchar esto, el león dorado abandonó la residencia de Mork y caminó hacia arriba. Había una razón por la que Mork envió el león dorado. Después de todo, entre toda su isla, el león dorado puede no ser el más fuerte. Capítulo 184 Bombardeo de largo alcance. Pero el león dorado tiene la capacidad de hacer revolotear frutos. Además, Ima y sus acorazados viajan por el aire. La velocidad del león dorado que los perseguía en el cielo también fue muy rápida. De esta manera, podrán alcanzar a Ima y a los demás más rápido. El león dorado se fue. Al otro lado de la isla Mork, un gran grupo de piratas también se reunió y habló sobre ello. Jefe, ¿qué debemos hacer esta vez? Así es. Deberíamos seguir luchando. Jefe. Todos los piratas miraron a Kaido frente a ellos. Después de que Kaido pensara por un momento, miró a los piratas frente a él. Después de mucho tiempo, no habló. Entre los piratas, los tres líderes vieron esto. Entonces, un pirata miró a Kaido enfrente y dijo. Jefe. Eres tan fuerte. ¿Por qué deberíamos sucumbir ante Smork? Si me preguntas, deberíamos encontrar una manera de apoderarnos de esta isla. Al escuchar esto, todos los piratas también estuvieron de acuerdo y dijeron uno tras otro. Consíguelo. Al escuchar esto, los ojos de Kaido también parpadearon. Permaneció en silencio durante un largo rato y luego dijo. Bueno, ya que todos ustedes lo dicen, sigamos discutiéndolo. Pero en el proceso de seguimiento, debes obedecer mis arreglos. Todos lo entendemos. Al escuchar esto, muchos piratas también dijeron respetuosamente. Ahora todos, prepárense para partir. Kaido miró a los muchos piratas frente a él y dijo. Sí. Al oír esto, todos los piratas respondieron al unísono. En este momento, Mok en la isla también está esperando noticias sobre el León Dorado. Creo que deberían poder encontrar su lugar. Después de todo, nuestra isla no está lejos de him y los demás. Mientras podamos determinar su ubicación específica, podemos aprovechar la oportunidad para atacarlos. También podemos aprovechar la oportunidad para eliminar a todos estos muchachos. En ese momento, nuestra isla ya no tendrá otras fuerzas tratando de engañarnos. Mok miró a los piratas que lo rodeaban y dijo, ¡Kad! Sí. Después de que Mok terminó de hablar, frunció levemente el ceño. Miró a un pirata a un lado. ¿Por qué no ha regresado todavía el León de Oro? Ahora solo estamos esperando que el León Dorado regrese y nos diga su ubicación específica. Mok dijo dubitativo. Lógicamente hablando, el León Dorado debería haber regresado. ¿Le pasó algo? Al pensar en esto, el corazón de Mok se hundió. El León de Oro es una figura extremadamente importante. Si realmente muere, será una gran pérdida para el grupo pirata. En ese momento un pirata corrió y saludó. Informe que el León de Oro ha vuelto. Vaya. Al escuchar estas palabras, el rostro de Mok de repente mostró una expresión de sorpresa. Llévame a verlo rápido. Bien. El pirata inmediatamente tomó la orden y se fue. Después de un tiempo, la llevaron el León Dorado a Mork. Informe jefe, ya he vuelto. Bien, muy bien. Mork asintió. León Dorado, ¿detectaste la dirección de escape de Im y otros esta vez? Su Majestad, nuestra gente lo ha descubierto, pero... Nada. Al ver que el León Dorado vacilaba, Mok de repente se enojó. Capítulo 185 Descubriendo la ruta de escape. El León Dorado vio esto y dijo rápidamente. He descubierto la ruta de escape de Im y los demás, pero no estoy seguro de si Im y los demás cambiarán de posición si se quedan atrás. ¿Qué dijiste? Después de que Mok escuchó esto, quedó atónito. Después de todo, si la dirección de escape de Im y los demás es realmente muy errática. No tiene forma de usar el cañón gigante sobre la isla. Y si quieres que el cañón gigante dispare, definitivamente necesitas tu propio control. Después de todo, esta es toda la isla. Otros no tienen forma de utilizar ese cañón gigante. Sin embargo, debo enseñar que soy una lección. Entonces Mok decidió que, pase lo que pase, debía usar el cañón gigante para atacar a Im y a los demás. Pensando en esto, Mok miró al León Dorado frente a él y dijo. Entonces dime de dónde escaparon yo y los demás lo antes posible. Empezaré a prepararme ahora. Después de todo, no creo que yo y los demás harían todo lo posible para desviar su ruta de escape. Mok miró al León Dorado en silencio. Después de todo, Im y su grupo no tenían idea de que existía un arma tan poderosa en su propia isla. Después de que el León Dorado escuchó las palabras de Mok, rápidamente miró a Mok. Es el jefe. Posteriormente, el León Dorado le explicó a Mok todo lo que había descubierto. Después de escuchar las palabras del León Dorado, los ojos de Mok brillaron levemente. Oh, soy bastante inteligente. Está bien, baja. Déjame ocuparme de otras cosas. Mork se burló. Sigue tus órdenes, jefe. El León Dorado inmediatamente dijo respetuosamente. Está bien, tú baja primero. Sí. Mok vio partir al León Dorado con una sonrisa siniestra en los labios. En ese caso, déjame disfrutar el último período de tiempo. Entonces, Mork se puso de pie directamente. Aunque mi propio cañón es más grande que esta isla. Pero si quieres activar este cañón, deberás llegar al centro de la isla. Pensando en esto, el ritmo de Mok se aceleró mucho. Pronto Mork se encontró en medio de la isla. Mork miró hacia arriba y vio un enorme cañón en el cielo. Entonces, Mork desvió su mirada hacia la dirección en la que me fui. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Mork. Cero solicitar flores. Oye, ya que te atreves a traer gente para atacar mi isla. Entonces prepárate para morir. Tan pronto como Mork terminó de hablar, empujó su energía dominante del color del Señor Supremo hacia el cañón. Al mismo tiempo, Mork sabía que cuanto más dominante era, más hegemonía ejercía. Entonces el ataque ante cañón será más poderoso. Pero Mork no condensó toda su energía dominante de Señor Supremo en este cañón. Cero. Si su energía dominante se agota en este período de tiempo. Entonces definitivamente tendré que cultivarme durante mucho tiempo. Pero ahora su situación no es muy estable. Por lo tanto, Mork decidió condensar la mitad de su energía dominante del color de su Señor Supremo en su cañón, dejando sólo una pequeña mitad para la defensa y evitar ataques furtivos del enemigo. Jajajaja, no esperaba que tuvieras un día así. Mork miró hacia el cielo y rugió. Podía sentir, en ese momento, su cañón. Hubo un estallido de luz intensa. Rugido. Cuando un sonido ensordecedor cayó del cielo, toda la isla tembló violentamente. Capítulo 186 Grandes daños al acorazado Jim Auge Estallido Una enorme bola de fuego explotó sobre la isla. Una enorme onda de choque barbió toda la zona del mar y volcó la tierra. El cuerpo de Mork fue arrojado por esta poderosa onda de choque. PFF Mork soltó una bocanada de sangre. Maldita sea. Los ojos de Mork revelaron una profunda ira. Se levantó del suelo y se limpió la sangre de la comisura de la boca con OneTreeZero. Odioso. Sin embargo, el poder de este cañón es realmente muy poderoso. Al pensar en su identidad y en el hecho de que acababa de quedar impresionado por la explosión trasera generada por el cañón, Mork se sintió muy avergonzado. Eh, si puedes escapar esta vez, entonces tienes suerte. La próxima vez definitivamente te mataré yo mismo. Mork apretó los dientes con fuerza. Luego, vio el ataque del cañón estallar en la distancia. Los ojos de Mork se llenaron de una luz sedienta de sangre. Saqué rápidamente a los miembros de su equipo, o de la isla Mork. En el camino, la cara de In siempre fue muy fea. Esta vez llegaron con lenta confianza. Pero este grupo de ellos regresó a casa en vano. Sus propios generales Kiborg Kong, Kaku y Lucky resultaron gravemente heridos. Incluso él mismo resultó gravemente herido. Pero pensando en mi grupo, aunque todos estaban heridos. Sin embargo, lograron escapar. Dijo un miembro de P.O. al lado de In con una sonrisa. Jefe, ese Mork, nunca debió pensar que podríamos escapar ante sus narices. Además, tenemos nuestro acorazado volador, no importa cuán poderoso sea Mork. Solo puedes vernos partir. Estoy escuchando sus palabras, una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. Estoy dicho. Sí, Smog no debe haber pensado en eso. Por eso solo puede vernos irnos. Pero ¿y qué? Creo que cuando nos mantengamos alejados de aquí y recuperemos nuestras fuerzas y nuestras lesiones, definitivamente podremos volver aquí. Oh, eso es bueno. Todos los miembros del K.O. dijeron con satisfacción. En ese momento, de repente, una sirena penetrante sonó en todo el mundo y cero. Un grupo de piratas fuertemente armados apareció rápidamente frente a ellos. El pirata líder miró a In frente a él. Dijo apresuradamente. No es bueno. Al escuchar el grito de este pirata, fruncí el ceño. ¿Qué ocurre? Jefe, no es bueno. Mork y los demás parecen estar atacándonos. ¿Qué? Cuando escuché esto, su expresión cambió repentinamente. ¿Por qué nos atacan? Nuestro acorazado ha alcanzado una altitud tan alta. En la isla de Mork, a excepción del león dorado, pueden alcanzar grandes alturas. Probablemente nadie más pueda hacer esto. E incluso si el león de oro alcanza 3,7, es imposible. Somos tantos. Incluso si vienen 10 leones dorados, no podrán derrotarnos. Vinieron a darnos cabeza también. Por lo tanto, no pensé que Mork y los demás enviaran gente aquí. El pirata de enfrente escuchó esto y dijo temblando. Jefe, nuestra gente lo ha detectado. Capítulo 187 No muy lejos de nuestro acorazado, hay una enorme ola de energía que se acerca hacia nuestro acorazado. Además, ya hemos sentido la enorme energía que conlleva. Pero no tenemos forma de resolver este asunto ahora. Jefe, piense en una solución rápidamente. El pirata miró ansiosamente ahí en frente a él. Al escuchar esto, me quedé atónito por un momento y luego dije. Llévame a ver la situación primero. Al escuchar esto, el pirata dijo apresuradamente. Apresuradamente. De acuerdo. Jefe, ven conmigo. Luego, el pirata 20 se dirigió directamente hacia el borde del acorazado. Pronto el grupo de personas llegó a la cubierta del acorazado. Auge. En ese momento, el proyectil bombardeó la cubierta del acorazado. De repente, la cubierta del acorazado se derrumbó en un instante, como si hubiera sido atacada por proyectiles de artillería pesada. No es bueno. Al ver colapsar el acorazado frente a él, el rostro de In de repente se puso pálido. Aunque las armas y equipos de sus acorazados pueden resistir impactos de energía, no tienen cubiertas protectoras. Un ataque a alta intensidad también es un gran desafío para los dispositivos de sus acorazados. ¿Qué hacer? El pirata también se sorprendió. Piensa en otras formas rápidamente. En este momento, de repente pensé que su acorazado tenía un escudo de energía extremadamente fuerte. Este tipo de escudo de energía puede resistir los ataques de alguna poderosa superarmada. Date prisa y repara el sistema de protección del acorazado. Además, que los demás se retiren rápidamente. Después de que terminé de hablar, corrió hacia el avión de combate en la distancia. Es el jefe. Después de escuchar la orden de In, el pirata corrió apresuradamente hacia el avión de combate. Date prisa, retírate rápido. Grité mientras corría. Pero en ese momento, su rostro se volvió cada vez más feo. Miró los proyectiles acercándose cada vez más frente a él. Apreté los dientes. Está bien, regresen todos y yo detendré esta bala de cañón. No sabía qué haría falta para detener este proyectil. Pero sabía que si él no detenía este proyectil, definitivamente estarían condenados. Después de escuchar las palabras de In, varios miembros del C.P.O. también dijeron apresuradamente. Jefe, por favor no luche con fuerza. Si lo hace, definitivamente morirá. Veo. Asentí y dije. Nuestro escudo de energía aún puede bloquear el ataque a esta bala de cañón por un tiempo. Y tenemos otras armas. En ese momento, solo necesitamos usar estas armas para obstaculizarlo. Un. Me sentí aliviado cuando escuchó las palabras de esos miembros del C.P.O. Luego, In 130 inmediatamente corrió hacia la bala de cañón. Cuando llegué al frente de la bala de cañón, él también estiró los brazos, preparándose para interceptar la bala de cañón. Sin embargo, lo que me sorprendió fue que la velocidad de la bala de cañón era demasiado rápida. Antes de que pudiera reaccionar, la bala de cañón estuvo a punto de golpear el cuerpo de In. Pero rápidamente junté su energía dominante armada frente a él. Sabía que debía condensar toda su energía dominante armada frente a él. De esta forma es posible detener esta bala de cañón. Pero también es una gran apuesta. Porque no podía garantizar cuán poderoso era este caparazón. Capítulo 188 Kaido quiere traicionar. Y si agotara el poder de esta bala de cañón, ¿no sería una gran pérdida? Bang, bang, bang. Pero en ese momento, la bala de cañón explotó. ¿Qué? La cara de In cambió drásticamente. Miró el escudo de energía frente a él y de repente sintió una ola de energía aterradora que se extendía alrededor de su cuerpo. Su pecho estalló en este momento. PFF Abrí la boca y escupí una bocanada de sangre. Su rostro estaba pálido y parecía extremadamente miserable. Miró su brazo derecho, que en realidad tenía muchas heridas por la explosión. Empapado de sangre. Esta bala de cañón es realmente poderosa. No solo le hizo estallar la mano derecha hasta dejarla goteando sangre. Incluso se lastimó la mano derecha. ¿Mi, mi mano derecha? Dijo con dificultad. Él también está lleno de alegría ahora. Si no hubiera usado su mano izquierda para bloquearlo en este momento, entonces en este momento, su mano derecha sería completamente inútil como su mano izquierda. Jefe. Un miembro del KPO también dijo con entusiasmo. Está bien. Es solo que pagué un precio. Afortunadamente, detuve esta bala de cañón. Un día. Kaido y su grupo se reunieron nuevamente. Uno de los piratas miró a Kaido y dijo. Jefe Kaido, creo que deberíamos actuar lo antes posible. Al escuchar esto, Kaido miró al pirata que estaba hablando. Luego, dijo en voz baja. Creo que nuestra idea esta vez no es nada confiable. Ni siquiera piensas en lo fuertes que son Mok y los demás. Y repelieron fácilmente al equipo KPO. Piénselo, qué fuertes son las personas del equipo KPO. Después de escuchar esto, el pirata respondió de inmediato. No estoy de acuerdo con tu punto de vista. Aunque el KPO es realmente muy fuerte. Pero son humanos después de todo. No salieron todos. Al oír esto, los demás piratas se unieron y estuvieron de acuerdo. Kaido resopló fríamente cuando vio esto. No lo olvides. ¿Cómo se puede comparar nuestra fuerza con la del pueblo del KPO? Cuando un grupo de piratas escuchó esto, dejaron de hablar en silencio. Pero entre los tres piratas que estaban al frente, uno de ellos cambió de mirada. Luego miró a Kaido frente a él y dijo. Jefe Kaido, tú también lo sabes. Ahora la isla de Mok ha ofendido a todos los miembros del KPO. Arroba y nuestro grupo de personas todavía está en la isla. Además, también sabes que todos los miembros del equipo KPO están decididos a informar sus defectos. Así que Mok y los demás han ofendido al equipo de KPO y definitivamente vendrán a atacar la isla nuevamente. ¿Y qué podemos hacer? Kaido se quedó en silencio después de escuchar esto. Después de un momento, levantó la cabeza y les dijo a los piratas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Al oír esto, los piratas se miraron entre sí. Entonces susurró el, buen, pirata al lado de Kaido. Podemos irnos. Mientras podamos escapar, todavía tenemos una oportunidad. Dejar. ¿Dónde salir? Por supuesto que sal de aquí. Creo que con nuestra fuerza, definitivamente podremos encontrar un mejor espacio para el desarrollo. Sí. Al escuchar esto, varios otros piratas comenzaron a hacer eco. Inmediatamente, Kaido asintió, levantó el dedo, señaló a lo lejos y les dijo a los piratas. Capítulo 189 Rechazo inmediato. Ustedes, muchachos, vayan a prepararse primero. Nos quedamos. Cuando los piratas oyeron esto, inmediatamente se negaron. No. Después de escuchar esto, Kaido hizo un gesto con la mano y les dijo a los piratas. Solo unos pocos de nosotros quedándonos aquí serán suficientes. Dicho esto, Kaido le dijo a un pirata a su lado. Iremos a buscar a Morgue más tarde. Si queremos irnos sin el permiso de Morgue, definitivamente será un gran problema. Dijo uno de los piratas después de escuchar esto. Después de escuchar esto, los piratas se pusieron a pensar profundamente. Después de un rato, le dijeron a Kaido. Entonces sigue lo que dijiste, jefe Kaido. Regresemos y preparémonos primero. ¡Hum! Kaido escuchó esto y ya sintió. Después de que los piratas se fueron, Kaido miró a los tres piratas a su lado y preguntó. ¿Cuándo crees que deberíamos ir a Morgue para explicarle este asunto? Me temo que si nos apresuramos a encontrarlo, será contraproducente. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Si vamos allí ahora, definitivamente estaremos en peligro si Morgue se enoja. Pero si no lo logramos, entonces Morgue puede enviar tropas directamente para destruirnos. Kaido frunció el ceño después de escuchar esto. Después de un rato, le dijo a un pirata que estaba a su lado. Ve y dile a Morgue, solo dile que tengo algo importante y quiero verlo. Es el jefe. Entonces, el pirata dio media vuelta y se fue. Al mirar la figura que se alejaba del pirata, una sonrisa siniestra cruzó por el rostro de Kaido. Después de un momento, Kaido se dio la vuelta y caminó en otra dirección. Al mismo tiempo, en la habitación donde estaba Morgue. En ese momento, Morgue estaba sentado tranquilamente en la silla, cruzó las piernas, miró a los piratas frente a él con un par de ojos penetrantes y dijo. ¿Cómo estás? Hemos encontrado rastros de him y los demás. Dijo el pirata, sacó un plano de su bolsillo, se lo entregó a Morgue y le dijo. Sus buques de guerra han bloqueado nuestro ataque. Al escuchar esto, los ojos de Morgue se entrecerraron levemente. Sí. ¿Cómo me detuvieron? Morgue estaba muy sorprendido. Después de todo, usó el cañón para atacar. Ya sabes lo fuerte que es. Por lo tanto, Morgue estaba muy desconcertado. Y también quería saber cómo yo y los demás bloquearon su ataque. Cuando el pirata escuchó esto, bajó la cabeza y regresó. Jefe, debería haber bloqueado nuestro ataque con sus propias fuerzas. Morgue asintió al escuchar esto. Inmediatamente, Morgue miró a los piratas frente a él y dijo con una mueca de desprecio. ¡Ja ja! Soy tan increíble. De hecho, detuvieron nuestro ataque con un buque de guerra. Al escuchar el cumplido de Morgue, los labios de los piratas se curvaron en sonrisas. La capacidad de lucha de In es muy fuerte, tienen una gran potencia de fuego. Es una pena que todavía sea casi imposible tratar con el jefe. Después de escuchar lo que dijeron sus hombres, Morgue asintió. No hubo afirmación ni negación. Simplemente consideró el incidente de In como un accidente. En este momento no hay ninguna amenaza para él. En ese momento, una persona llegó apresuradamente, era el subordinado de Kaido. Dijo cuando vio a Morgue. Jefe, Kaido necesita verlo en caso de emergencia. Morgue frunció levemente el ceño, sin saber por qué. Pero él aún así asintió. Capítulo 190 Cita y trampa Vamos. Ve con Kaido. Morgue se pregunta qué está buscando Kaido en este momento. ¿Podría ser que cuando vio la apariencia de Im, también quiso luchar contra él? Si este es realmente el caso, bórralo. Pensando en esto, una fría sonrisa apareció en los labios de Morgue. Sabía que la guerra entre él y Kaido había comenzado oficialmente. Pronto llegamos a la casa de Kaido. Jefe. Al ver acercarse a Morgue, Kaido se levantó y lo saludó respetuosamente. Morgue asintió, se sentó en la silla y preguntó. ¿Qué quieres de mí? Así es, respondió Kaido en voz baja, hace un momento hubo noticias de que estoy desaparecido. ¿Soy? Los ojos de Morgue se entrecerraron y preguntó. ¿Sabes su paradero? Por supuesto que lo sé. Kaido avanzó ligeramente, pero su mano reunió fuerza y corrió hacia Morgue. Al ver el repentino ataque, la expresión de Morgue cambió. Sin embargo, no entró en pánico, sino que sostuvo el puño de Kaido. ¿Qué? Las pupilas de Kaido se tensaron, ¿cómo es posible? Este movimiento es obviamente su habilidad especial, ¿cómo podrían otros atraparlo? Incluso si lo atraparan, ¿qué pasaría? Aún así mataría a la otra parte. Pensando en esto, el poder en las manos de Kaido se volvió un poco más pesado. Pero Morgue todavía no lo soltó, sino que empujó con fuerza. Estallido. Kaido salió volando por completo. Cayó al suelo agarrándose el pecho, se levantó con dificultad, miró a Morgue y dijo. Tú. De su garganta, un chorro de sangre fluía por la comisura de su boca y sus ojos estaban llenos de incredulidad. No te daré una segunda oportunidad. Dijo fríamente Morgue. Al escuchar estas palabras, los ojos de Kaido mostraron un miedo profundo. Sabía que no podía resistirse en absoluto. Pero como ya nos hemos separado, solo podemos luchar. En ese momento, para obtener un buen resultado, tuve que soportar el dolor, darme la vuelta y marcharme. Morgue no quiso dejarlo oír y dijo directamente. Detener. Kaido se detuvo cuando escuchó esto. Mi paciencia es limitada, será mejor que abandones tus pensamientos poco realistas. De lo contrario, te haré saber lo que es el arrepentimiento. Dijo Morgue. Al escuchar las palabras de Morgue, Kaido entrecerró los ojos. ¿Quieres matarlos a todos? Morgue se encogió de hombros sin comprometerse. Al ver la actitud de Morgue, Kaido se enojó aún más. Esta persona es simplemente demasiado engañosa. Pero ahora no puede derrotar a Morgue a menos que se haga estallar. No importa cuál sea el resultado, no le servirá de nada. Cero solicitar flores. Pero él no estaba dispuesto a inclinar la cabeza de esa manera. Respiró hondo y dijo. No creas que me tienes. Jacobo. La voz bajó y apareció Draug Jack. Por Kaido, vete al infierno. Después de decir eso, apretó con más fuerza y corrió hacia Morgue. El aliento de fuego estalló repentinamente, con pleno impacto. Si Morgue no luchaba contra él, definitivamente moriría. Cero. Ante tal ataque, Morgue resopló con frialdad. Su brazo derecho se estiró repentinamente, bloqueando directamente el ataque de Jack. Estallido. Los dos chocaron y se escuchó un fuerte ruido que hizo que los címpanos de la gente zumbaran. Tanto Jack como Morgue sintieron una tremenda presión por parte de ambos lados. Morgue estaba un poco sorprendido. No esperaba que Kaido entrenara a un maestro tan poderoso. Parece que su fuerza no es débil. Bang, bang, bang. Hubo tres colisiones más y las dos personas retrocedieron unos pasos cada una. Al ver esta escena, Kaido se sintió feliz. Este tipo realmente no es rival para él. Pensando en esto, una mirada loca y asesina apareció en sus ojos. Lo mismo ocurre con Morgue. Los dos volvieron a chocar, y esta vez atacaron con todas sus fuerzas. Dos fuertes rayos de luz estallaron, iluminando todo el edificio. Capítulo 191. Poderoso enamoramiento. En ese momento, una sombra negra entró corriendo desde fuera del edificio. Los ojos de Morgue brillaron, conocía a esta persona como un invitado no invitado. ¿Eres tú? Brasas de fuego. Miró al hombre y gritó sorprendido. Morgue, buena vista. Pero vete al infierno. Firehane gritó, cargó de repente y lo atacó por ambos lados. Ups. Corrientes de llamas se dispararon y corrieron directamente hacia Morgue. Los ojos de Morgue eran 130 con una expresión seria. La energía dominante condensó la espada larga y la blandió violentamente para resistir las llamas. Auge. Las llamas explotaron a su alrededor, quemando todo a su alrededor. Pero Morgue permaneció inmóvil, inmóvil. Él es extremadamente poderoso en contraste. ¿Una llama tan poderosa no puede hacerle nada? Kaido se sorprendió. Pero rápidamente recuperó el sentido. Conocía el poder de esta llama. Aunque Morgue era poderoso, nunca podría resistirlo. Después de pensarlo, no se quedó quieto esperando la muerte. Con un fuerte grito, cargó hacia adelante de nuevo, esta vez directamente frente a Morgue. Mientras Morgue se ocupa de los dos desastres naturales, realiza un ataque sorpresa. Estallido. Le dio un puñetazo a Morgue directamente en el cuerpo, pero Morgue ni siquiera se tambaleó. Esto es imposible. Kaido estaba horrorizado. Simplemente usó toda su fuerza y ni siquiera lastimó a Morgue ni un pelo. ¿Cómo lo hizo? Cuando Morgue vio esto, dijo con calma. ¿Es este tu truco? Al escuchar esto, el rostro de Kaido se puso rojo. Realmente no tenía forma de representar una amenaza fatal para Morgue. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Apretó los dientes y corrió directamente hacia Morgue, sacando la espada que tenía en la mano. En ese momento, hubo un fuerte grito y llegó Plague King. Con tres de sus hombres, Darkaido lanzó un poderoso ataque contra Morgue, como un molino de viento. Morgue desbloquea sus poderes. Naturalmente, no tenía miedo de los ataques de estas personas, y solo lo escucharon resoplar suavemente. La energía dominante de Overlord estalló de repente. ¡Ajá! La energía dominante se convirtió en una espada y instantáneamente cortó el poder de estas tres personas. ¡Impáctalos al mismo tiempo! ¡Puf! 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 La sangre salpicó y los tres desastres fueron eliminados. Al ver esta escena, Morgue levantó ligeramente los labios. Aunque el poder de ataque a estas tres personas era extremadamente aterrador, su defensa superó las expectativas de todos. Solo estas pocas personas no pueden hacerle nada. ¡Tú! Kaido se sorprendió al ver la fuerza de Morgue. Pero entonces rugió. ¡Maldita sea, vámonos! Después de decir eso, se dio la vuelta y se escapó. Al verlo huir, los ojos de Morgue brillaron y lo persiguió, cero. Aunque Kaido era poderoso, no era rival para él, por lo que rápidamente fue atrapado. Estallido. Cayó con fuerza al suelo de espaldas. Morgue no tuvo piedad y le pisó la cabeza, provocando que se hundiera en el suelo. ¡Ah! Kaido dejó escapar un grito estridente. Mirándolo, Morgue levantó una sonrisa en sus labios y dijo. ¿Por qué? ¿Tienes alguna última palabra que decir? Al escuchar esto, Kaido no pudo evitar gritar de miedo. Me equivoqué, estoy dispuesto a rendirme y hacer las cosas bien por el jefe. Rugió Kaido. Al escuchar estas palabras, los ojos de Morgue se iluminaron, asintió y dijo. En ese caso, déjame darte una oportunidad primero. Después de decir eso, retiró el pie. Kaido yacía en el suelo respirando con dificultad. Estaba realmente asustado en 3-7 hace un momento. No esperaba que Morgue fuera tan fuerte, no tenía capacidad para resistir. No podía imaginar cómo sería cuando Morgue quisiera matarlo. Al mirar su apariencia, Morgue se burló y dijo. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Al escuchar esto, Kaido se quedó paralizado. Morgue continuó. Haz lo mejor que puedas a partir de ahora y no tengas otros pensamientos. Kaido asintió repetidamente. Capítulo 192 ¿Por qué nos atacaste de repente? Aunque Don Lee no fue atacado, sin duda desconfiaba de la repentina aparición de Mowen, especialmente cuando vio el ataque land de Mowen obligando a Broky a retirarse y casi rompiendo su escudo. Años de lucha han permitido a Don Lee y Broky establecer un excelente entendimiento tácito. Al ver que Mowen dejó de atacar, los dos rápidamente se inclinaron el uno hacia el otro y miraron a Mowen con recelo. ¿Quién eres y por qué nos atacaste de repente? Broky miró el escudo casi roto con una expresión solemne y exclamó. Resultan ser los dos capitanes de los piratas gigantes, Don Lee y Broky. Ustedes dos no tienen que estar tan nerviosos. El ataque de ahora demuestra que tengo derecho a hablar con ustedes dos. No vengo. Con malas intenciones solo quiero reclutarte. Dos de ellos serán mis subordinados. Mowen miró a las dos personas a su alrededor y sonrió feliz. ¿Reclutarnos? Don Lee y Broky quedaron atónitos. Bueno, con el poder de lucha de ustedes dos, sería un desperdicio quedarse en el pequeño jardín. Deben hacerse a la mar. Mi tripulación carece de poder de combate de nivel medio a alto, y su fuerza es reconocida por yo, así que vine aquí específicamente para encontrarlos a ustedes dos, dijo Mowen con una sonrisa. Veinte a Sterling y Broky se miraron, obviamente sin esperar que este invitado no invitado quisiera reclutarlos. Si nos negamos, ¿qué estás dispuesto a hacer? Frunció el señor Don Lee, protegiéndose, bloqueando la espada gigante frente a él, y preguntó vacilante. Dijo Mowen a la ligera. Olvidé presentarme. Mi nombre es Mervyn Allen. Soy un almirante. Aunque ustedes dos han estado en el pequeño jardín durante casi 100 años, siempre ha habido una recompensa pendiente de ustedes. Si están dispuestos a aceptar mi servicio, puedo ayudarte a levantar la recompensa, pero si te niegas, te arrestaré y te enviaré a Ingine City. ¿Es usted un infante de marina? ¿O un almirante? Broky y Tori estaban naturalmente sorprendidos. ¿Hay algún problema? Mowen miró a las dos personas. Aunque la mirada de Mowen era firme, se sentía como si una cuchilla afilada atravesara sus cuerpos, haciéndolo sentir mucha presión. Mowen les da a Asterly y Broky dos opciones. Una es obedecerlo y unirse a él, la otra es ser atrapado por él y enviado a prisión. Broky y Asterly tienen una tercera opción para derrotar a Mowen y seguir libres. Neville, nuestra tribu el Vaz cree en la ley de la jungla. ¿Te atreves a luchar contra nosotros? Si ganas, aceptaremos tu reclutamiento. Si pierdes, debes irte de aquí inmediatamente. ¿Qué te parece? Gritó Tori. Voz profunda. Bueno, si quieres que nos rindamos, entonces tienes que usar la fuerza para derrotarnos. Broky también dio un paso adelante con valentía, lleno de voluntad militar, y miró a Mowen. Está bien, acepto tu propuesta. Vamos, déjame ver de qué eres capaz. Mowen soltó su mano y señaló con el dedo provocativamente en dirección a ellos dos. Esta es la forma favorita de Mowen de usar el poder y también quiere probar la efectividad en el combate a estas dos personas. Ah, tilde. Tongli y Broky estaban muy decididos y lanzaron un ataque inmediatamente después de la respuesta de Mowen. Una mancha negra clara apareció en su brazo. Mowen instantáneamente cubrió su brazo derecho con dominación armada. Pisó el vacío, su cuerpo se deslizó ligeramente hacia abajo y golpeó la espada entrante con su mano sin mostrar ninguna debilidad. Con un rugido ensordecedor, su puño y su espada chocaron violentamente. La poderosa fuerza se elevó más alto que la ola, extendiéndose en la distancia como una tormenta, arrastrando las hojas de los árboles al suelo. Un poder asombroso fue transferido de la espada gigante a Morven a través de sus puños. La fuerte presión hizo que el vacío bajo los pies de Morven se agrietara, pero las semillas que condensaban el espíritu fallaron y se agrietaron. Mowen de repente sintió el vacío bajo sus pies, pero fue cortado por la espada gigante y cayó al suelo. La onda de choque destrozó la tierra y grandes trozos de tierra volaron. Por supuesto, Dongli también se sintió muy incómodo, porque el puño de Mowen con el señor supremo armado era tan poderoso que la espada no solo saltó, sino que incluso casi se cae de la mano de Dongli, y su mano quedó entumecida por el terrible golpe. ¡Cómete mi hacha! Casi en un instante, antes de que Morven pudiera salir del pozo, Brokiel lo alcanzó, rugiendo y golpeando con su hacha a Morven en el pozo. La fuerza terrible rasgó el aire y envió rondas dentro de su cuerpo. Cuando estaba en el pozo, Morven de repente levantó la cabeza y vio el hacha que caía. Una luz brilló en sus ojos y cruzó los brazos por encima de la cabeza para resistir el golpe del hacha. Cuando el hacha gigante de Brokiel golpeó las manos levantadas de Morven, el suelo giró y explotó. Debido a la enorme diferencia de tamaño, Morven pareció aplastado por debajo. El feroz golpe del hacha gigante abrió una amplia grieta en el suelo, extendiéndose a 100 metros de distancia, produciendo un rugido ensordecedor. Al mismo tiempo, bajo la presión, la cueva profunda se agrietó y se hizo más y más profunda. Pero si observas con atención, encontrarás que debajo del hacha gigante, Morven siempre mantenía los brazos cruzados para resistir. Aunque la parte inferior de su cuerpo estaba casi completamente sumergida en el agua, la hoja del hacha gigante estaba bloqueada por sus manos. Se le hizo daño. Los pies de Lan están agrietados. De repente, una ola aterradora estalló locamente desde el pozo profundo debajo del hacha gigante, enterrando la parte inferior del cuerpo de Morven en el camino. Levantó la pierna y pateó la enorme ola, y aterrizó repentinamente en el cuerpo opuesto de Bulwohi. El contraataque de Morven fue tan rápido y tan feroz que antes de que Broky tuviera tiempo de reaccionar, su pecho fue destrozado por una gran ola de patadas y cortes. La sangre surgió salvajemente. Casi fue destripado y golpeado. Lejos. Liberando sus pies del suelo, Broky voló hacia atrás más de 100 metros, inclinándose hacia atrás, aplastando una gran cantidad de árboles y plantas y sacudiendo el suelo. La sangre que brocaba de su pecho rápidamente tiñó su torso de rojo. Broky. Tongli estaba conmocionado y enojado. No esperaba que Broky hubiera resultado gravemente herido poco después de que comenzara la guerra. Pero obviamente ahora no era el momento de revisar las heridas de Broky. Tongli rugió, saltó alto y usando la aterradora fuerza de inercia de su pesado cuerpo, levantó su espada y apuñaló a Morwen. Levantándose directamente del pozo, Morwen saltó sobre la espada gigante y la golpeó con la palma. Luego, se acercó a Tongli como un rayo, apretó su mano izquierda en un puño y su puño penetró en el abdomen del oponente. El poder feroz se extendió como una onda de choque, abollando el vientre de Tongli tan profundamente que su espalda se hinchó. Con dolor en su rostro, Tongli abrió la boca y soltó un chorro de sangre. Todo su cuerpo voló hacia el cielo, y luego fue lanzado al aire y voló hacia donde estaba Broky. Capítulo 193 Simplemente siguiendo Esta vez, Ancock, sigues a nueve serpientes. La odiosa anciana estaba hablando con Ancock, instándolo ocasionalmente a que prestara atención a algo. Al mirar a Ancock, quien ocasionalmente asentía como una buena niña, a Mork le resultó difícil imaginar que Ancock se volvería tan arrogante en el futuro, tan arrogante que ni siquiera escucharía a su suegra. Al ver a Ancock subir a bordo, Mork la siguió rápidamente. Espera, ¿por qué me sigues? Ancock sacudió su cuerpo y se detuvo frente a Mork. Pues claro, adelante, claro. Por supuesto, Mork encontró la mirada de Ancock sin mostrar ningún disgusto. En el barco. La abuela dijo que yo también debería convertirme en pirata, ¿no? Las últimas palabras de Mork fueron para la abuela Wu. Ancock miró a la abuela Wu, la vio asentir y arqueó las cejas. No, no dejamos a nadie inactivo en el barco. ¿Soy un vago? El rostro de Mork estaba lleno de amargura, de todos modos soy un hombre fuerte, ¿cómo puedo ser un holgazán? Hidra no permite que los hombres suban, bajen rápido. Ancock sabía que no podía encontrar nada para refutar a Mork, así que tuvo que decir esta razón. La gente está muerta, eh, no. La gente está viva y las reglas están muertas. Verás, he estado en la isla durante tanto tiempo y no tiene sentido abordar otro barco de las nueve serpientes. Sus ojos estaban llenos de... De repente, Mork miró a Lord Protector, señor Protector tilde tilde, ¿cree que lo que dije es correcto? Así es, dijo Lord Protector, quien ahora era el capitán temporal del barco pirata Nueve Serpientes. Es muy aburrido navegar en el mar y la comida no es deliciosa. Llévame contigo y podrás comer algo más de vez en cuando. Mork vio la vacilación de Ted y supo que todavía había espacio para el cambio. Inmediatamente dejando a un lado la tentación. Oye, Mork tiene razón. Entonces sube, pero debes cumplir con las reglas del barco. El principal defensor asintió y anunció. Sublime. Sigue así, felizmente, todo el tiempo. Los ojos de Mork se abrieron y no podía creerlo cuando recibió los resultados. ¡Ja! En este momento, Ancock es solo un miembro común y corriente del equipo y tiene poco que decir, pero aún puedes jugar con su temperamento. Además, la encantadora figura de Ancock atrajo a mucha gente. Las mujeres son criaturas celosas por naturaleza, pero cuando saben que otra persona es dos veces más hermosa que ella, lo apreciarán de todo corazón. Gracias, protector. Mork sintió que debía agradecerle al protector, porque si ella no aceptaba hacer esto, tendría que ejercer una fuerte presión. Oh, Mork está bromeando. Con tu habilidad, si realmente quieres subir al barco, ¿quién puede detenerte? Le dijo el principal defensor a Mork con una sonrisa. Como se esperaba del principal defensor, realmente vio lo que iba a hacer. Mork se sorprendió un poco y sonrió suavemente. De todos modos, muchas gracias esta vez. Esta vez es mi regalo. El regalo que Mork mencionó fue, naturalmente, Sassini. Matar. Destello. Flash. Después de medio mes de navegación en el mar, todos en el barco conocieron a Mork, el único hombre en el barco. Y Mork tenía un conocimiento básico de los miembros del barco y estaba muy familiarizado con ellos. No, Mork estaba jugando a tres tesoros con la tripulación del barco. Viaje aburrido, tiempo aburrido, encontrar algo que hacer para pasar el tiempo. Mork solo quería saber por qué no había visto un barco pirata después de un viaje tan largo. Supongo que últimamente no he estado al tanto de las noticias mundiales. Me he aislado completamente del mundo. Pobre, qué idea. Los ojos de Mork se agudizaron cuando vio un pájaro volando alto en el cielo llevando un mensaje. En cuanto a qué tipo de pájaro era, Mork realmente no sabía cómo se llamaba. ¡Guau! ¡Guau! Mork tomó el papel y lo agitó vigorosamente. Luego lo extendió sobre la mesa y empezó a leer toscamente. El grupo pirata solar de Fisher-Tiger se ha disuelto. Pobre de mí, qué mensaje tan poderoso. Contando el tiempo, no pasó mucho tiempo después de la muerte de Fisher cuando los piratas del sol se disolvieron. Vampira y Jodijons finalmente se separaron debido a conceptos diferentes. Los piratas del sol se disolvieron. Una vez, Hancock apareció detrás de Mork y lo sobresaltó. Sí, después de la muerte de Tuje, los piratas del sol perdieron su apoyo espiritual y las diferencias entre la tripulación finalmente llevaron a su disolución. Así que su nombre es Fisher-Tag. Murmuró Hancock en voz baja, pero Mork aún así lo escuchó. ¿Eh? Este nombre es demasiado ruidoso, sólo lo sé ahora. Los ojos de Mork brillaron de sorpresa. Al mismo tiempo, siguió mirando hacia abajo. La estrella en ascenso, Monkey de Rookie, por Defruiter. Capturó un buque de guerra naval hace medio mes. Hinks y Rookie pertenecen al grupo de aspirantes a piratas. ¿Por qué, estás interesado en estos recién llegados? Al escuchar la pregunta de Hancock, Mork inmediatamente dejó de trabajar y comenzó a explicar. En realidad, ese no es el caso. Sólo quiero saber qué está pasando en el mundo hoy. ¿No esperaba que te importaran los eventos mundiales? La voz de Hancock estaba obviamente sorprendida. Bueno. Si Nimes Nuggestland no estuviera tan cerrada, todavía estaría preocupado jajaja. Mork instantáneamente sintió que estaba fingiendo tener trece años. Sí, me importa todo lo relacionado con el país y el mundo. Cam. Mork vio el desprecio de Hancock e inmediatamente dejó de decir tonterías. ¿Has terminado tu comida? Mork estaba un poco decepcionado. Después de navegar en el mar durante varios meses, todavía no se había encontrado con un barco pirata. ¿Es esto realmente una decisión inteligente? Aunque el barco pirata Nimes Nakes se encuentra principalmente en lugares sin viento. Regresa. Hancock no respondió a las palabras de Mork, pero soltó dos palabras. Regresa. Parece que Cielo compró y regresó a la isla nueve serpientes. La segunda vez quedó claro que Mork había abordado el barco. Seis meses después, Hancock volvió a hacerse a la mar. Esta vez no tuvo tanta suerte como la primera vez y finalmente se encontró con un grupo de piratas. Tan pronto como este grupo de piratas vio la Hidra, inmediatamente actuaron. Después de varias batallas, los piratas de Hidra eliminaron con éxito las garras del oponente. Fue durante esta confrontación que las tres hermanas Hancock realmente comenzaron su transformación espiritual. Mork recordó claramente la conmoción y el miedo en los ojos de Hancock cuando destrozó a los piratas. Preguntó Mork, acercándose a un desmoralizado Hancock. ¿Cómo se siente matar a alguien por primera vez? Mork notó que el cuerpo de Hancock tembló cuando escuchó estas palabras, y Hancock se volvió taciturno y no habló. Al ver esto, Mork no tuvo más remedio que murmurar para sí mismo, bueno, ¿sabes lo que se sintió cuando maté a alguien por primera vez? En ese momento, Hancock volvió la cabeza con curiosidad y miró a Mork. ¿Cómo se siente eso? Mork lanzó una mirada recordadora y sacudió la cabeza. No siento nada. ¿Sin sentimiento? Hancock no lo creyó. No sentí nada en absoluto. Mork sonrió y dijo, sí, no. Porque el hombre que maté desapareció directamente entre el cielo y la tierra y ni siquiera pude encontrar sus huesos. Cuando Hancock escuchó estas palabras, todo su corazón tembló. Ya no es una niña que no entiende nada. Mork dice que es fácil, pero ¿qué tipo de fuerza se necesita? Después de un momento de silencio, Mork dijo, tal vez sea porque ojos fuera de vista, corazón fuera de sí. Así que no sentí nada en ese momento. Una persona fuerte tiene un corazón fuerte. Si no puedes comprender esto, no te convertirás en una persona fuerte. Las palabras de Mork fueron como una luz brillante, que de repente atrajo al perdido Hancock. Capítulo 194 Diseñando Hades Después de lidiar con los dos gigantes, Broky y Tori, Morven se fue. Antes de irse, se puso en contacto con Gage y le pidió que enviara una nave espacial Caracol Gigante desde la segunda sede para recoger a los dos gigantes y enviarlos al nuevo mundo. Morven entró en el vacío y voló alto sobre el mar, pareciendo un rayo negro desde la distancia. Con un puntero permanente, Morven vino desde la prisión de los no muertos a la capital de las Siete Aguas, siguiéndolo de cerca. A los pocos días, la ciudad de las Siete Aguas apareció frente a Morven como una enorme fuente. Aterrizó en el mar de antemano y luego usó sus habilidades de transformación privadas para transformarse silenciosamente en una persona con una cara cambiada. Morven llegó a la capital de las Siete Aguas con el propósito natural de desarrollar el proyecto Hades. Si bien es posible que un texto histórico de Alabastro contenga información sobre la ubicación del inframundo, esto es sólo una posibilidad. Hoy, 800 años después, nadie sabe si la copia original de Hades todavía existe, por lo que Morven, naturalmente, tiene que prepararse para venderla de segunda mano. Durante este periodo, Tom Fish todavía estaba vivo. Fue juzgado por el gobierno mundial como el constructor naval de Roger, pero no fue arrestado por construir el tren marítimo, sino que fue monitoreado por agentes de la organización 130 CP. En la isla donde se encuentra Tom Shipyard se amontonan cientos de barcos abandonados. Morven usó la habilidad e ilusión de Sharingan para encontrar fácilmente este lugar y luego caminó hacia la empresa de construcción naval con una expresión tranquila. Ojos como caderoscopios movían lentamente mientras Mowens movía, sin darse cuenta de los soldados y agentes del PC que custodiaban el barco isleño en ruinas, como si los dos lados estuvieran en espacios diferentes. Tom Fishman es sólo un barquero. Aunque se rumorea que ejerce la estructura de Hades, las tropas enviadas por el gobierno mundial no son poderosas y nadie puede resistir el poder ilusorio del caderoscopio. Al entrar silenciosamente a la empresa de construcción naval, Morven controló aleatoriamente a un agente de CP y supo de él la ubicación exacta de Tom Fish. En una habitación algo destartalada, Tom, un pescador alto y gordo, miraba atentamente el mapa de papel blanco que había sobre la mesa frente a él, estudiando detenidamente el trazado de la ruta marítima. Crujido. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió repentinamente y el pescador Tom, presa del pánico, levantó la cabeza confundido, pero luego su vista fue bloqueada por un par de ojos altos color sangre, su cuerpo tembló y luego sus ojos se abrieron. Borroso. Fue Morven quien entró en la habitación y miró un par de ojos calidoscópicos. Al ver a Tom Fish controlado por sus alucinaciones, dijo con calma. Ve a buscarme una copia de los planos de Hades. Sí. Tom Fish la sintió con una expresión de frustración en su rostro, luego caminó hacia la estantería al fondo de la habitación, después de jugar un poco, abrió la puerta secreta y entró en la habitación secreta. Pero pronto, cuando Tom Fisher volvió a salir, tenía otro dibujo grueso en la mano, que parecía bastante viejo y anticuado. Aunque no era constructor neval, había recibido formación en la Academia Militar del Ministerio y podía discernir el diseño de los buques de guerra. Hay más de cien dibujos antiguos, cada uno lleno de varios diseños que parecen extremadamente complejos y, de hecho, los diseños de algunos aterradores acorazados. Después de confirmar que los dibujos eran correctos, Morven los llevó a la prisión de los no muertos, luego dio media vuelta y salió de la habitación. La alucinación no se disipó de inmediato. Tom Fish estuvo distraído por un momento y sus ojos volvieron a enfocarse. —¿Qué pasa? ¿Por qué siento que me quedé dormido? Es porque estoy demasiado cansado y confundido. Tom llegó con la cabeza, pero cuando vio que la puerta secreta del costado se abría, sus ojos se abrieron inconscientemente. Tan pronto como se encendió, su expresión cambió repentinamente. —Maldita sea, ¿cómo es que esta cámara está encendida? Fue diseñada por el Señor del Infierno. El pescador Tom, naturalmente, sabía lo que estaba almacenado en la habitación secreta. Se sorprendió y corrió a la habitación secreta. El resultado es naturalmente imaginable, Kat. El diseño de Hades desapareció misteriosamente y Tom, el Gyojin, salió de la celda con una expresión severa en su rostro. Estaba seguro de que esta habitación secreta obviamente no se había abierto antes, pero se abrió en un abrir y cerrar de ojos. Esta era sin duda una situación muy extraña. Siento que estaba en trance hace un momento. Podría ser que alguien usó alguna habilidad de la fruta del diablo para controlarme y luego abrió la habitación secreta y se llevó el diseño de Hades, ¿pero quién lo hizo? La cara del pescador Tom se veía fea. Su corazón se llenó de ansiedad. En los días siguientes, Fishman Tom fue muy cauteloso, observando en secreto a los agentes del CP que lo monitoreaban, tratando de determinar si alguien del gobierno mundial había robado el diseño de Hades. Naturalmente, Morben estaba muy feliz de obtener fácilmente el diseño de Hades. Las armas antiguas son definitivamente un arma asesina contra el gobierno mundial, y el diseño utilizado definitivamente significa que incluso si no se pueden encontrar las piezas originales del acorazado Hades, Morben puede construirlo él mismo. Tal vez debería llevarme a Neptuno. Bueno, olvídalo, la estrella blanca solo debería tener 3 o 4 años ahora. No te preocupes, no es demasiado tarde para esperar hasta que la otra parte crezca en el proceso. De apresurarse hacia el nuevo mundo, pensó Mowen por un momento, y luego decidió no atacar a Neptuno por el momento. Neptuno es la princesa de la tribu de los peces, Baixin. No tiene sentido simplemente llevarla con ella. Ahora que Baixin es una mocosa, Mowen no tiene ningún interés en ser niñera. El viaje de regreso transcurrió sin problemas y Morben regresó a la sucursal G1 sin ningún problema, mientras que Cepha regresó al cuartel general en un acorazado después de otra noche de espionaje con Cepha. Cepha restauró su forma juvenil con la ayuda del poder de la fruta del vampiro del diablo. Cuando estaba a cargo de la rama G1, los forasteros no lo sabían, pero su regreso a la sede de la flota naturalmente causó un gran revuelo. Morben y Cephir lo preven y se preparan para vengarse. Morben no tenía intención de revelar que la fruta del vampiro del diablo era suya, pero Cepha lo capturó mientras estaba sentado en la rama G1 y derrotó a un grupo de piratas que avanzaban. Con este fin, Morben le pidió a Maiko Kazama que enviara un equipo de hombres haciéndose pasar por piratas y atacaran la sucursal G1, todo para excluirse del caso. El cuerpo rejuvenecido de Cepha no solo muestra que ha vuelto a su apogeo, sino que el asombroso potencial de la fruta del diablo vampiro como bestia demoníaca demuestra que Cepha será más poderoso que nunca. Cephir renunció a su puesto como alto general no solo porque su familia estaba plagada de piratas, sino también porque necesitaba recuperarse de una dura experiencia. Pero ahora, el Cepha ha vuelto a la normalidad y, mejor aún, la marina e incluso el gobierno mundial, naturalmente, le conceden gran importancia. Capítulo 195 El Encuentro Inesperado de Robin Después de todo, ¿has llegado hasta aquí, no? Morb miró al transformado Ancock y se sintió realmente feliz. Todo va según lo planeado, pero ahora es el momento de recuperar fuerzas. Morb se quedó sin palabras por lo rápido que recuperó sus fuerzas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Diablos, han pasado cinco años. En cinco años, Ancock ha alcanzado el nivel de mayor general. Pero estos cinco años no fueron en vano para Mock. En cuanto a los residentes de Nines Nakes, ya no rechazan a Morb, y las tres hermanas Ancock ya no desconfían de él. Pueden hablar entre ellos como amigos. Por supuesto, este no es el punto. El punto es que la actitud de Ancock hacia Mock ha cambiado 180 grados. Morb corrió hacia Ancock, miró a Ancock, que se había convertido en el nuevo capitán del grupo pirata Nueve Serpientes, y dijo. Ancock, me voy, por favor ten cuidado. Sí, la voz de Ancock era muy suave y asintió levemente hacia Hoan, que ahora se estaba poniendo cada vez más hermosa. Después de escuchar las palabras de Ancock, Morb sonrió, se dio la vuelta, subió las escaleras y se preparó para irse. Ten cuidado, susurró Ancock, como con gran coraje, fingiendo dar la orden sin dudarlo. Morb quedó atónito por un momento, seguido de un sentimiento llamado felicidad. No miró hacia atrás y rápidamente desapareció de la vista de los piratas de las Nueve Serpientes. Es mejor aprovechar el tiempo, recolectar su energía vital y recuperar sus fuerzas. Si se hubiera quedado en Ninesnake Island, no sabía cuánto tiempo le llevaría a recuperarse. Aunque tiene la capacidad de absorber la fruta, Morb prefiere estar preparado. ¿No sería triste si un día de repente se encontrara esposado a la piedra de la heroína? Pero el poder de la vitalidad es diferente. El poder de la fruta del diablo no se puede usar, entonces puedo usar mi vitalidad. En el camino, Morb se encontrará con la isla Yuanki, que puede absorber bajando de la montaña o usando pergaminos para recolectar. Solo se lograron resultados marginales. Cuando Morb se dio cuenta de que sus heridas en realidad estaban absorbiendo energía, comenzó a alimentarlas con energía. Cuando descubrió que sus heridas sanaban más rápido, también pensó en salir a absorber vitalidad. Los recién nacidos tienen buenos músculos y por buenos quiero decir fuertes. Morb podía sentir claramente la fuerza muscular del recién nacido. ¿Eh? Hay novedades. Morb extendió la mano, tomó el periódico y lo leyó. Los dos cuatro reyes, Gianfilla y Kaido, tuvieron una batalla en el mar. Muchos de los hombres de Kaido murieron, mientras que la tripulación de Gianfilla solo sufrió heridas leves. Morb reflexionó. ¿No es esto un poco poco científico, ya que ambos son Yonko, pero ¿por qué Kaido es tan miserable y red tan próspero? Si tan solo Storm estuviera cerca, maldita sea, podría analizarlo todo. Morb recuerda que Stormwater analizó el papel de la flota en el reconocimiento del estado del Yonko. Casi como dijo Heavy Rain, poco después de que la flota reconociera al cuarto emperador, hubo una campaña de sabotaje de la flota contra los pelirrojos. Esa vez los pelirrojos fueron derrotados y la tripulación sufrió grandes pérdidas. En ese momento, Xiaomen de Drifting Ghost y Hink se adelantaron y ayudaron directamente a Ongmao. Sin embargo, Ongmao obtuvo un escudo de batalla y no perdió mucho en esa batalla. Pero no mucho después, Kaido inmediatamente dirigió a un gran grupo de hermanos menores para matar al lado rojo. Pero esto es una pérdida de dinero. Con la incorporación de los lugartenientes de Longhei Hinks, equivale a dos capitanes de flota más. Entonces Kaido no ganó nada en esta batalla. Unos años más tarde, Redair fue el primero en atacar a Kaido. Esta vez, no solo unió fuerzas con Rukawa y Hinks, sino que también unió fuerzas con la marina. Incluso hay sombras de los Bone Demon pirates entre ellos. En un ataque que tomó a Kaido con la Guardia Baja, la mitad de sus hombres murieron o resultaron heridos. ¿No es que el mundo ha comenzado a alborotarse como loco ahora? Mork tiró el periódico a un lado descuidadamente y se dirigió directamente a la taberna Izuki. Inesperadamente, Hoey y Mon abrirían una taberna en la Isla de la Justicia. Cuando escuchó la noticia por primera vez, Mork pensó que era una broma, pero cuando Hoey y Yoer respondieron seriamente, Mork quedó atónito por unos segundos. ¿Estás intentando imitar a Rilei? Cuando Mork entró en la taberna, vio que estaba llena de gente. Hay todo tipo de personas allí, pero no hay personas arrogantes. No importa cuán poderosa sea una persona, nadie se atreve a ser arrogante. Esta ya es la regla de Kwanzao Tavern. ¿Dónde está tu jefe? Preguntó Mork al conserje. ¿Qué? La recepcionista era una niña. De repente escuchó las palabras de Mork y no reaccionó por un momento. Oh, el curador está fuera. No, vine hasta aquí y me dices que este es el resultado. Esto no es una maldita luna de miel, ¿verdad? Kahn, pensó Mork enojado. ¿Sabes a dónde fueron? Mork estaba muy deprimido, muy deprimido. No lo sé. La respuesta de la recepcionista dejó a Mork aún más sin palabras. Dios mío, tu taberna Yiyue no tiene miedo de ser destrozada. Cuando Mork se dio cuenta de que Joy y Yuenian se habían ido a alguna parte, sacudió la cabeza y se fue. Mork no tuvo tiempo de esperar su regreso. Ah, esa chica. Qué familiar. Mork de repente vio acercarse a una chica. ¿Lú? Petirrojo. Mork se detuvo, sorprendido. No, al ver a Robin caminar tan rápido, parecía como si estuviera corriendo para salvar su vida. Alguien la está persiguiendo. Cero solicitar flores. Mork pensó por un momento y decidió seguirlo. No muy lejos de Robin, Mork estaba seguro de que alguien estaba persiguiendo a Robin. A medida que Mork ampliaba su conciencia, notó que varias unidades navales se acercaban rápidamente detrás de Robin, encabezadas por un subcomandante naval. Esto es todo. Mork pensó por un momento y decidió salvar a Robin, que ahora era sólo un general de brigada. Salvo un milagro, el teniente general habría sido el clavo en el ataúd. Robin, Robin. De repente, sonó la voz del chico, despertando la curiosidad de Mork. Guau. 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 Guau Mork miró en la dirección del sonido. Este chico tenía unos 17 años y era muy guapo. De hecho, había una sensación de santidad entre sus cejas. Cero. Jixin, ¿por qué estás aquí? Robin miró atentamente al joven. Al principio estaba feliz, pero luego su rostro cambió drásticamente y dijo apresuradamente. Sal de aquí, rápido. ¿Por qué te fuiste? Preguntó confundido el joven llamado Jixin. A un chico llamado Jixin le gusta Robin. Mork notó el inexplicable amor en los ojos de Jixin cuando miró a Robin y de repente comprendió. Pero si lo piensas detenidamente, Robin es hermosa y gentil, no hay ninguna razón por la que no le guste a cierto chico. Es solo que la larga carrera de escape de Robin le da miedo aceptar los sentimientos de alguien, ¿verdad? O tal vez lo hizo, pero al final fue considerada cómplice del hijo del diablo y ejecutada. Chico inocente. Mork suspiró suavemente. Jixin, vámonos. Adiós. Mognó todos lágrimas de cristal goteando de las comisuras de los ojos de Robin cuando se dio la vuelta, y una emoción llamada tristeza se reflejó en su rostro. ¿Adiós? Bueno, tal vez nunca más. Mork sabía en su corazón que Robin había estado huyendo durante más de diez años y que casi todos los que habían entrado en contacto con ella estaban muertos. Finalmente, Robin escapó del enredo del cocodrilo y pudo calmarse temporalmente. Robin, espérame. Al ver a Robin girarse para irse, Yixin corrió tras él sin pensar. Oh, él también estaba en shock. Los ojos de Mork se iluminaron, no había nada que Mork amaba más que un hombre enamorado. Jaja, justo lo que quería. Mork inmediatamente lo persiguió para ver si podía salvar a Robin en el momento adecuado. Si pudiera, también salvaría a un joven llamado Yixin. Capítulo 196 El toque de atención para el contraataque. No puedo moverme tan rápido como tú. El terreno circundante ha cambiado por completo. Todo a su alrededor estaba desnudo y tan plano como un cuadrado de hormigón. En el medio se eleva una piedra cubierta de enredaderas con las cabezas de varios miembros del personal. Esos son los de sombrero de paja. Ara, se ha vuelto así. ¿Es esta una forma artística? La estética del señor Esquí es tan única. Se quejó Mork. ¿Has visto cómo se libró la batalla? Lo he visto. ¿Cómo te sientes? Ese viejo llamado Shihí es realmente fuerte. Con un movimiento de su mano, la arena y las rocas del cielo se cubrieron como un tsunami. La escena fue espectacular. El rostro de Milwo todavía está tranquilo. Es muy emocionante para Zimin mostrar tan de fuerza. Sin embargo, este tipo de sombrero de paja es realmente inútil. Luchó conmigo de un lado a otro en la isla vacía, pero no pudo hacer nada frente a Zimin, y soy muy optimista acerca de él. En esta comparación, parece que estoy abrumado por el viejo Zimin sí. Había un atisbo de depresión en su rostro. Oh, 130 no prestes atención a asuntos tan triviales. Y es demasiado pronto para sacar conclusiones ahora. Luffy todavía está vivo. Mientras esté vivo, todavía hay una posibilidad de regresar. No es así. Cuando peleó contigo, no tuvo la oportunidad de darse la vuelta desde el principio. Dicho esto, la tasa de crecimiento de este tipo es sorprendentemente rápida. A esta tasa de crecimiento, me temo que realmente tendrá la fuerza suficiente para competir con nosotros en dos o tres años. ¿Podemos realmente rendirnos aquí? ¿No deberíamos? ¿Matarlos primero? Preguntó Milo. Sintió una presión sin precedentes sobre Luffy. Como enemigo, un enemigo que crece tan rápidamente es aterrador. El primer Luffy que vimos era sólo una rata frente a Milo, y ahora, es sólo una rata un poco más grande. Pero existe la posibilidad de que este ratón se convierta en gato, y no por mucho tiempo. No es necesario, a lo que nos enfrentamos ahora es al gobierno mundial, ellos son el jefe principal. Antes de alejar al boss, tenemos que combinar todo el poder que podamos, Luffy, no. Es más apropiado para el personaje sirve como vanguardia para probar las habilidades del boss. Bajo la guía de Mok, Milo también puede entender algunos términos del juego. El gobierno mundial, da realmente miedo. Milo recordó de repente a la persona que lo obligó a retirarse a la isla Vika. Ahora que Mork tiene la idea de tratar con el gobierno, una batalla entre él y este hombre es sólo cuestión de tiempo. Debido a la similitud de la fruta, Milo tiene la fuerte sensación de que si Mork va en contra del gobierno, su oponente será Kizaru. La velocidad del trueno se compara con la velocidad de la luz y el trueno se compara con el relámpago. ¿No es este el estándar? ¿Qué pasa con Esquíe? No debería haber ninguna posibilidad de paz entre el sombrero de paja y Esquíe, ¿verdad? El cielo, no tiene cabida en mis predicciones sobre su futuro. Los tiempos están cambiando lentamente, los engranajes del destino están girando lentamente y nosotros somos los que estaremos a la vanguardia de los tiempos en el futuro. Y Esquíe, su tiempo ha pasado. Puede haber un último boom, Mork miró hacia el oeste. El sol se hundía poco a poco y los picos lejanos ya no eran visibles. Sólo quedan vagas líneas generales. El cielo era de un rojo brillante. El resplandor dorado parecía una vela persistente que estaba a punto de apagarse. El misterioso tono azul se expande a medida que cae la oscuridad. El rostro de Luffy se contrajo un par de veces y su voz se hizo cada vez más fuerte. Mille arqueó las cejas, el sombrero de paja está a punto de despertar. Vamos, ya que no vamos a interferir, no tiene sentido reunirse con él. Estamos casi entrando en las etapas finales de la reconciliación por parte de Esquíe, no es así. Después de la conferencia, él estará en su HMM. Los ensayos han comenzado. Uno por uno, hombres fuertes con máscaras antigas arrancaron estúpidas plantas verdes alrededor del pueblo. Los árboles emiten partículas venenosas que repelen a los animales salvajes, protegiendo así a la aldea de los monstruos arrasadores. Ahora Esquíe quiere mostrar su poder a los nuevos reclutas sacrificando la aldea. Mork y Milo no sintieron nada cuando los vieron en acción. En nuestros tiempos difíciles, la debilidad es un pecado. ¿Ah? ¿Irte? ¿No quieres quedarte y ver los resultados? Los veinte años de arduo trabajo de Esquíe. Puedes mirar si quieres, realmente no hay nada que ver allí, solo un grupo de bestias poco inteligentes, aunque se dice que es una especie neptuniana en la Tierra, es más grande que la real. Las especies gigantes de Neptuno son mucho peores. Me temo que puedes matarlos tú mismo, por lo que la ambición de Tianyu, está destinada a no realizarse. Mork extendió sus alas y se elevó hacia el cielo. Desapareció en la brumosa noche. Ah, esta voz, en realidad no es muy poderosa. Está como mucho al nivel de un maestro vacío. Milo inmediatamente perdió el interés. Una atmósfera deprimente envolvió a todo el pueblo y la ansiedad se apoderó del pueblo como una nube. La puerta está bien cerrada. Esta noche debe ser una noche de insomnio, la luz de la luna era tan brillante y fría como el agua. Bajo la luz plateada, los imponentes pilares de piedra parecían altares del diablo. Esquíe es la gobernante de la isla, la esparcidora del terror, la conquistadora del paraíso. Nadie se atrevió a tocar los pilares de piedra que dejó atrás. Los de sombrero de paja, agazapados y esperando morir, presagian lo que sucederá si se atreven a desafiarlo. La resistencia es muerte, ríndete y no vivirás. La única diferencia es hacerlo más temprano que tarde. La sombra de la muerte se acerca. La tierra tiembla mientras las bestias corren salvajemente, como una marea furiosa, pero sus enormes cuerpos corren a velocidades extremadamente rápidas, llevando el poder de destrozar cualquier cosa. El estúpido verde, si bien trae enfermedades y dolor a los aldeanos, también es el muro que protege su aldea. Ahora las paredes habían desaparecido y se enfrentaban a los colmillos y los cascos de hierro de una bestia furiosa. Ayuda. Oh Dios mío y, ¿por qué tan cruel? ¿Qué hicimos mal para sufrir algo tan terrible? Esquíe, no vas a morir. En medio del rugido de las bestias, había gritos, oraciones, gritos de auxilio y maldiciones. Las casas quedaron destruidas y las llamas se elevaron hacia el cielo. Los aldeanos corren como moscas, pero hay bestias salvajes por todas partes, sin esperanza, sin futuro. Sus corazones están rotos. Incluso si pudieran escapar, ¿a dónde podrían ir en esta isla? El niño estaba demasiado asustado para moverse y lloró impotente en el acto. Una sombra cayó sobre él, las garras de la bestia se clavaron en el suelo. Su madre se apresuró a empujarlo, sólo para descubrir que había sido pisoteada hasta quedar irreconocible. Al final, el niño no escapó al destino de la muerte. Mientras todavía miraba fijamente la masa de carne desgarrada, un enorme pitón se lo tragó. El enorme león se abrió paso entre todos los gigantes a su paso y atravesó el centro de la aldea, rugiendo hacia el cielo. Gracias jajajajaja, verás, los débiles e incompetentes deberían morir desesperados por el dolor y el arrepentimiento. Esta es la verdad de este mundo. La ley de la jungla en el mar. Gracias, cariño, agradece que tú la patria no estará en este estado miserable. Ski se sentó en su trono, mirando la sombra que venía del micrófono del videotelefono, y miró a Nami que ya había entrado. 3, 7. Nami miró horrorizada a este infierno en la tierra, tapándose la boca con las manos. Luego, sin decirle una palabra, salió. Esto se está volviendo cada vez más lindo. Un pequeño bebé. Reflexionó Ski de manera extraña. El vídeo se reprodujo simultáneamente en el salón de banquetes. Los piratas miraban esas fotografías sin ninguna simpatía ni lástima. En cambio, le dirigieron una mirada sedienta de sangre. Oh, este es el poder de vos Ski. Impresionante. Mira qué majestuoso es este león. Genial. La obra de Dios. ¿Es este realmente el poder en el que debemos confiar en el futuro? Para la jefa Ski. La violencia, la sangre y el asesinato son el estilo de vida de los piratas. Coronar en nombre de la libertad no es más que eso. El dinero y el poder son sus objetivos, y los sueños vienen con la ambición. Greenfish miró impotente la trágica situación en la pantalla. Wow, es tan trágico. Milo, Milo, sálvalos. Capítulo 197 El pequeño león cayendo del cielo. Wow, qué bebé más pequeño. ¿Cómo pudo venir aquí una niña tan pequeña? Vete a casa y bebe leche. Dios mío, no sé cómo criar a un niño. Los piratas se rieron del arenque. Aunque el pez estúpido siempre me trae problemas, eres tan valiente que te atreves a reírte de mis amigos frente a mí. Maitreya miró a los piratas con una expresión fría en su rostro. Oh, Milo, te amo. Ahuyenta a esos monstruos. El pez verde saltó y lo besó. Carter apareció de la nada, estiró sus tres patas y le dijo a Milo. Tres años para empezar, pena de muerte máxima. Milo, para lidiar con los monstruos y bestias de la aldea, les enseñaré, cómo respetar a los demás adecuadamente. Liugo apretó los puños. Lo sé, es un gran dolor de cabeza. Deja de causar problemas, de lo contrario Morg lo pasará mal. Milo emitió una luz azul deslumbrante con un halo plateado. El castigo de Dios. Un trueno ensordecedor resonó por toda la isla. Una enorme columna de truenos golpeó directamente al mamut enojado. Cayó al suelo, cubierto de quemaduras negras, retorciéndose varias veces y olía de barbacoa. Las bestias gigantes circundantes se sorprendieron por el repentino rayo. Tensaron sus cuerpos y asumieron una postura vigilante. Mirando a su alrededor, nadie encontró enemigos. Truenos y relámpagos continuaron cayendo, y una tras otra las bestias gigantes murieron bajo los golpes de truenos y relámpagos. Estos monstruos violentos no se inmutarán ni siquiera ante enemigos invencibles, pero ahora no hay nadie alrededor, ¿cómo pueden luchar? Lo único que pueden hacer es temblar ante este poder. Se dieron vuelta y corrieron, temiendo que truenos y relámpagos los alcanzaran a continuación. Pronto, todos los monstruos de la aldea se fueron, dejando sol o a los supervivientes mirando las ruinas con lágrimas en los ojos. Esquien miró el trueno que llenaba la pantalla, sacó su teléfono móvil y llamó a Mork. Oye, fue el chico de pelo verde debajo de ti quien lo hizo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Había una pizca de disgusto en su voz. Señor Sikon, no se enoje. Tiene este tipo de monstruo. Miles de dólares no son nada. En cuanto a lo que hace, no lo sé. Él es mi socio, no mi subordinado. Él no tal vez escuche mis instrucciones en todo. Tal vez tenga deseo por estas bestias y quiera atrapar algunas para asar y comer, Mork se sentó en lo alto del palacio, admirando la escena nevada bajo la luna. TCH tilde lo que digas. De todos modos, el propósito de mostrar fuerza se ha logrado, Ziming colgó el teléfono. King Liu tomó un pequeño taburete y se lo arrojó a la cara del pirata, te dije que te rías de mí, así que sonríe más. Ahora ya sabes lo que haces. Liu estaba junto a King Liu y estaban frente a la colina del pirata. Dio una palmada y extendió el dedo medio. Frankie, Robin y Broke llegan al pueblo en un buggy. Quedaron atónitos por la devastación que vieron. ¿Qué pasó? Tal como decían los periódicos. Parece que esquí hizo de todo en el mar de China Oriental. Robin usaba gafas, revelando una especie de belleza sensual. Yo oro, de repente lo recordé, me pareció escuchar el nombre esquí. Suena como el juramento de un pirata y... Broke dijo sin ninguna vergüenza. Vieron imponentes pilares de piedra y compañeros incrustados en los pilares de piedra como semillas de sandía. Poderoso puño derecho. Frankie rompió la gran roca, liberando a Lucy y los demás. Se intercambió información. Lucy estaba sentado en una roca, sus ojos ardían de rabia. Podría ser que, si te atreves a tomar medidas contra mi compañero, nunca lo dejaré ir. Espera, Lucy, no seas impulsivo. Vi a algunos tipos muy siniestros entre los piratas que vinieron a la reunión. Antes de sentir la necesidad de descubrir cuál es su propósito, Robin comparó la razón. ¿Es esa la pandilla de Mork? Preguntó Zoro. Bueno, ya sabes. Bueno, Nami nos lo dijo. Dijo que Mork prometió no actuar. Parecía que Sanji quería llorar, Nami. No, solo necesitamos recuperar a Nami. ¿A quién le importa el león dorado Shichibukai? Estoy lleno de expectativas para Namiko. Este es el poder del amor. Ah, es cierto. Si Moki y los demás quieren interponerse en el camino, luchemos contra ellos juntos. Lucy ya no era su habitual juguetón, era como un lobo que de repente se convirtió en un rey lobo. Formido. El acoso ocurre en todas partes. Ah, ja, 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 Miraku se rió después de escuchar el chiste de Lucy sobre derrotar a Mork y volar con él. ¿Qué pasa? Preguntó King Yu. Está bien, es solo que lo divertido está por comenzar. ¿Vamos a ver todo lo divertido? ¿Un buen espectáculo? Sí, fue un anciano con una pierna rota quien rogó a una hermosa joven, y luego otro hombre hermoso, duro y valiente intentó recuperar a esa mujer, dijo Milo. ¿Por qué Fifteen the Dragon te parece una novela de tercera categoría? Bajo la guía de Mork, la capacidad de articulación de Carter se hizo cada vez más fuerte. Lo que dije es la verdad. ¿Quién dice que una aventura no puede ser una batalla de dragones? Exclamación de apertura, exclamación de cierre, respondió Milo. Muy bien, eso es todo, tú ganas. Sopló un viento frío y cayeron copos de nieve. El suelo está cubierto de nieve y Bermeu se encuentra dentro del clima invernal de una isla. La luna era tan brillante como el agua y las nupes oscuras daban al cielo un brumoso misterio. Las montañas a lo lejos estaban silenciosas en la noche gris, silenciosas y distantes. Había una escena diferente en el palacio. Muchos piratas se reunieron, sus corazones estaban inquietos, su sangre latía y tenían fiebre. Ninguna cantidad de frío puede apagar sus ardientes ambiciones. Los capitanes piratas se sentaron a ambos lados. Siéntete en una colchoneta con un cuenco rojo frente a ti. Índigo sostuvo un barril de vino del tamaño de la mitad de un hombre y les sirvió a todos una copa de vino. Esta es su bebida social. Mork ya no está aquí, no es miembro de los piratas del León Dorado. Vamos, bebe esta bebida, seremos socios. Esquíe se paró vigorosamente frente a su trono. Su afán por conquistar el mundo lo invadió, llenando su viejo cuerpo con sangre fresca. Este hombre menguante sigue siendo un león imparable. No renunciará a su ambición hasta caer. Independientemente de si perdió las piernas o no, una espada de hierro afilada es suficiente. Ha pasado toda su vida aferrado al poder, los lazos familiares están rotos y los piratas no necesitan eso. Hace más de 20 años, perdió su león y su pierna cuando fue solo al cuartel general de la flota. Como un león derrotado en la batalla, muere solo de sus heridas. Ahora ha vuelto. Ven y conquista el mundo con una nueva manada de leones. Cuando dijo la palabra compañero, su tono frío fue reemplazado por suavidad. Ningún general, por duro que fuera, se avergonzaría de expresar su amor por sus hombres. 130 Esto es una espada en sus manos. Si la espada no regresa al corazón, ¿cómo podrá matar al enemigo? Sin embargo, después de todo, sigue siendo el león indomable y sediento de sangre, y sus siguientes palabras son frías y solemnes. Te lo diré de inmediato, lo que más no puedo perdonar es la traición. Todavía es demasiado tarde para irme. Si te atreves a ser un traidor, no me culpes por no perdonar. Había un escalofrío en los ojos de esquí, como un viento frío de invierno, lo suficientemente fuerte como para atravesar su piel. Los corazones de los capitanes piratas en el primer piso quedaron helados por esta mirada fría e imponente. Al mismo tiempo, hay una admiración y un respeto aún más fervientes. Mira, ese es nuestro capitán. Él todavía no ha cambiado. Todavía tiene mucha energía. Si sigo a esa persona, moriré sin arrepentimientos. Probablemente sólo personas como los leones puedan conquistar el mundo. Ahora que están aquí, no tienen intención de traicionar. En el camino hacia aquí, decidieron atar sus vidas a la bandera del león dorado. Hay una luz genue y suave flotando en el cielo. Cuando los copos de nieve caen hacia la luz, incluso la luz tiene un toque de frialdad. Los copos de nieve que caen son como plumas de ganso que caen, volando de izquierda a de derecha. La resistencia del aire no les permite caer a la misma velocidad que las rocas. Si bien sería una tontería especular seriamente sobre la física en un mundo pirata, a veces es necesario decir que algunas ideas científicas básicas todavía tienen sentido. Mork se sentó en los escalones de piedra a la entrada del palacio y miró a lo lejos. A lo lejos podía ver montañas grises. De repente, una gran bola de nieve apareció en el campo de visión de Mork. Una caballa aburrida construyó un muñeco de nieve. Su pequeño cuerpo contiene una enorme cantidad de poder. Hizo rodar una bola de nieve de cinco metros de diámetro, tan alta como Carter. Capítulo 198 La ceremonia de vinculación interrumpida Hizo rodar otra bola de nieve. Mork le dirigió una mirada juguetona. Hacía mucho tiempo que no jugaba en la nieve. Fuego, cuida tus movimientos. Greenfish tomó una enorme bola de nieve y la arrojó al fuego. Resulta que esto no es un muñeco de nieve. Ella realmente no está hecha para ser la esteticista del mundo. Cuando Diego Tonctian levantó la mano, la bala de cañón en su palma lanzó una rápida columna de fuego. La bola de nieve instantáneamente se convirtió en gotas de agua y luego se evaporó en una niebla blanca, que se dispersó con el viento frío. Ven a mí. Liu agarró el pez verde y torturó su cabecita con enojo. ¡Uuuhuuhuuhuuhu! Gritó el pez verde. Bueno, los magos aún no se han recuperado, de lo contrario Charley jugaría bolas de nieve conmigo. Pensó en un mago gordo jugando con una pelota. Debe estar muy interesado en esto. En la cabaña de proverbios, Charley y los demás estaban vendados. Los gemidos iban y venían, y Charley sintió que la vida era un desastre irracional y suspiró. ¿Cómo es que un grupo pirata tan grande ni siquiera tiene un médico de barco decente? Resultaron gravemente heridos en la batalla de Skisland y King Yu amablemente les brindó tratamiento de emergencia. Pero esta situación, parece peor de lo que era antes de que llegara el tratamiento. El viento soplaba con más fuerza y la nieve caía con más fuerza. Durante la ceremonia, Mord miró hacia arriba. Al mismo tiempo, Milo, Wang, Carter y Liu también miraban al cielo. Ajá, ajá, tan imprudente como siempre. Esta es una salida muy hermosa. Dijo Mord con una sonrisa. ¿Vienes? Dijo Milo con una sonrisa. Chico con sombrero de paja, la vida es tan maravillosa. De repente te interesas en mí, murmuró Wang Shiajolon. Oh, ¿puede volar este barco? Tienen un buen barquero, me sorprende. Deberíamos encontrar un momento para comerciar. Liu miró a Sony con ojos ardientes. Fuego, tu lema es el mejor. King Yu apoyó firmemente a Liu. Todavía lleno de energía, señor Luffy. Carolina y Luffy se conocieron en Géminis y al final del agua, y parecían haber establecido una buena amistad. Carter abrazó a Roy con fuerza y miró a Chopper que estaba acerrado a la barandilla, lleno de hostilidad. Aunque Roy regresó sano y salvo a él la última vez, todavía desconfiaba de Job. Hi, la relajación, la tensión y la depresión solo mostrarán tu debilidad mental. Con un interés amoroso, debes acercarte y apuñalarlo directamente. A Mork siempre le gustan las soluciones simples y toscas. Parece que una historia de amor violenta y estética no debería ser tan sangrienta. Pero, me gusta. Carter estaba muy ocupado con esta persona en su mente. Con la luna como telón de fondo, un hermoso y pequeño barco pirata con cabeza de león descendió del cielo. Parece volar desde la luna, cabalgando sobre la acuosa luz de la luna. Si una hermosa mujer vestida con un traje antiguo se para sobre él, probablemente tendrá la belleza de un hada que desciende a la tierra. Los pensamientos de Mork vagaron hacia la nada. No hay hadas, solo un grupo de piratas con trajes negros. Luffy se mantuvo firme sobre la cabeza del león, las mangas de su capa ondeando al viento. El sombrero de paja en su cabeza es muy prominente y parece una corona. Un sombrero de paja, muy adecuado para un tipo duro. Esa es la evaluación de Relay, y Mork no podría estar más de acuerdo con su evaluación. El rey descendió del cielo y luchó con sus caballeros. Sus ojos son decididos y su aura es sobrecogedora. Mork siempre pensó que Luffy solo estaba presumiendo, pero, es tan guapo. Y eso es exactamente lo que planea hacer esta vez. Por supuesto, en un escenario más grandioso, dejando que el mundo entero recuerde sus logros. Sonny aterrizó bruscamente y golpeó el suelo con fuerza. La fuerte inercia lo empujó hacia adelante, rompiendo la defensa del frente y corriendo hacia el centro. Las ramas de Aram, que son las ramas con mayor vitalidad entre los árboles gigantes, se utilizan como madera para construir el casco, haciéndolo lo suficientemente fuerte como para resistir golpes que los barcos comunes no pueden soportar. Cinco personas y media, medio coche, un ciervo y un esqueleto, todos vestidos con trajes negros, con expresiones solemnes y ojos como cuchillos. Solemne, como si fueran a un funeral. Arroba guau. ¡Qué genial! La grupi del pez verde. Solo hay ocho. Que no cunda el pánico. Deténlos. No hay manera de que interrumpan la ceremonia vinculante de la jefa esquí. Ir. Luffy caminó adelante, aparentemente sin darse cuenta de ellos y ocupándose de sus propios asuntos. ¿Cómo pude dejar que ustedes pequeños minions vinieran y molestaran a mi capitán? Zoro guió a Luffy, que era bueno, hacia su derecha. No estamos interesados en perder el tiempo contigo. Sanji estaba al lado izquierdo de Luffy. Ciento ocho vientos inquietos de pez Sanso. Usa la carne en la parte superior de tu cabeza para dar un puñetazo grupal. Los dos cooperaron tácitamente y defendieron muy bien el frente de Luffy. Bailaron como las espadas más afiladas del ejército enemigo. Nadie puede cruzar su frente. El enemigo que atacó por detrás también cayó al suelo bajo la sujeción de otros compañeros. Los siete se amontonaron sobre Luffy, como caballeros custodiando al rey. Estaban en tierra de nadie y ninguno de sus oponentes podía resistir un movimiento. Luffy avanzó con paso firme, atravesando todos los ejércitos, y ni un solo cuchillo tocó sus garras. Capítulo 199 Ese es un sueño más grande. Rey contra rey, general contra general, no sería muy ineficaz si la pelea del jefe comenzara desde el principio. Además, Skye es un oponente formidable y Luffy no puede desperdiciar su poder desde el principio. Mork miró a los de sombrero de paja. Los amigos de Luffy no eran muy fuertes, pero trabajaban bien juntos. Luego, mirando a sus amigos y, quiso enseñarles cómo pelear paso a paso, lo cual probablemente no era posible. En cuanto a permitirles formar equipo y actuar juntos, ese es un sueño aún mayor. Mork podía imaginar cómo sería liderar a sus camaradas entre los enemigos en una formación así de piratas de sombrero de paja. Yie Wang estaba al frente, balanceando su espada en todas direcciones, cadáveres y extremidades cortadas salpicaban el suelo, truenos y relámpagos retumbaban en el cielo cayendo como gotas de lluvia. Wang Xiaomin resistió los truenos y relámpagos del cielo y golpeó a la gente. Todo el cuerpo de Milo brillaba y chispeaba, lo que hacía difícil mantener los ojos abiertos. Carter se demoró al final, con gafas de sol, masticando constantemente, sosteniendo un paquete de pescado seco por 130, fue bañado por truenos y relámpagos, bautizado por la espada de aire disparada accidentalmente, y aún tuvo que soportar el olor a pescado del pescado salado, también parece bastante alto. Lucy y los demás golpearon a los guardias, dejando cuerpos por todo el suelo. Mientras se acercaban a Mork, los dos hombres se miraron, sus ojos se encontraron en el aire y sus pupilas oscuras revelaron su voluntad. Inquieto, resistente y con un profundo sentido de dominio, Mork leyó en los ojos de Lucy su determinación de proteger a sus camaradas de la esclavitud. Cuando lo conocí por primera vez, sentí la indiferencia, la codicia, el ansia de poder y la lucha de Mork. Aunque era oscuro, había luz en su corazón, tal vez simplemente estaba profundamente escondida. Se sorprendió un poco al ver algo así en los ojos de Mork, y, pero no tenía interés en profundizar en ello. Lucy pasó tambaleándose junto a Mork, el viento, K, soplaba el doblarillo de sus capas, y las dos capas negras casi se tocaban. Simplemente se acercó, sin preocuparse de que Mork se abalanzara sobre él de repente. Lucy puede sentir el corazón de las personas hasta cierto punto, pero no puede sentir el espíritu de lucha de Mork. Los ojos de Sauron estaban fijos en Wansh y a Olon. Cuando vio a este fuerte espadachín, no pudo evitar desafiarlo nuevamente, a pesar de que sabía que no tenía oponente. Este era el instinto de su espadachín. King Yu miró a Zoro con una expresión sarcástica y luego miró el rostro incomparable de Will Horse One con una expresión comprensiva. Después de todo, los piratas tenían todo tipo de pasatiempos extraños y ella no discriminaba. En ese momento, Sanji si todavía miraba a Aronao con una expresión brillante. Bueno, Caroline también es muy bonita, y Arastasia también. Caballa, olvidémonos de la caballa, etc. Lucy se detuvo. ¿De verdad quieres ir allí? Esquíes fuerte, no creo que tengas la más mínima posibilidad de ganar, dijo Mork. Hay que hacer algunas cosas. Si vas a aguantar porque tienes miedo, entonces ¿por qué ser un pirata? Mork puso los ojos en blanco y habló de lo grandes que eran los piratas y de lo grandes que eran luchadores despiadados. La definición mundial de piratas ha sido completamente distorsionada. También puede ser que la supresión de la naturaleza humana por parte del gobierno mundial haya provocado que el deseo de libertad se desborde y estalle. Los rebeldes levantan deliberadamente banderas con calaveras porque son intransigentes y están insatisfechos. Pero una cosa es buena. Hay que hacer algo. Incluso si arriesgas tu vida, no puedes dejar ningún arrepentimiento. El pirata se apresuró a entrar al salón donde se estaba llevando a cabo la ceremonia de ingreso, se acercó a Esquíe y le susurró. Eso no está bien, jefa Esquíe, hay una pelea. Bueno, ¿por qué en este momento? Esquíe se detuvo en la reunión de movilización antes de la pelea, frunció el ceño y preguntó en voz baja. ¿Cuántas personas hay del otro lado? Ocho personas. ¿Sólo ocho personas? Chicos, háganlo rápido. Habló Esquíe en voz muy baja, por temor a que eso afectara la ceremonia de vinculación y redujera la confianza de sus acusadores. Índigo se hizo a un lado, parpadeando con una expresión apagada en su rostro. El pirata que dio la noticia tenía una expresión pesada en su rostro, porque todas las tropas que hacían guardia afuera habían sido destruidas. Brilla, brilla, brilla y... unos cuantos destellos de luz destellaron y la puerta se partió en varias partes. La otra puerta seguía temblando, como si la hubieran pateado pero no se abrió. No hace falta decir que la única persona que podría abandonar en un momento como este es Usopp. Estallido. Después de mucho esfuerzo, la puerta finalmente se cayó. Usopp también tropezó y cayó. Una gran cantidad de ojos desprevenidos lo miraron directamente. Le picaba la cabeza, un escalofrío recorrió su cuerpo e innumerables copos de nieve fríos corrieron por su cuello y su ropa. Estaba asustado y rápidamente retrocedió unos pasos y regresó a su formación original. Luffy dio un paso adelante y pasó por encima de la puerta caída. La luz se arremolinaba, proyectando enormes sombras, y todos los ojos estaban fijos en ellos con una pizca de curiosidad. Estaban posicionados para que pareciera que estaban allí para pelear. Todos los capitanes piratas tenían miradas feroces en sus ojos. Este era un ritual de adoración y destruirlo en este momento importante era imperdonable. Capítulo 200 Equipo G, 0. Después de pasar unos días en Helm 66 para asegurarse de que no hubiera problemas con el desarrollo aquí, Morg regresó a Dark Lade y luego pasó un tiempo con Mana antes de regresar al nuevo mundo. Dado que el dúo sombrío se quedó atrás, la división G1, naturalmente, no causó ninguna conmoción y, después de regresar con calma, todo volvió a la normalidad. El tiempo pasa y antes de que nos demos cuenta, ha pasado un año más. Este año fue fácil para Morg, o lideraba una fuerza expedicionaria para aplastar a los piratas en el nuevo mundo o hacía negocios descarados con Robin, y su vida no era incómoda. De manera similar, a través de la continua campaña contra los piratas, Morg naturalmente obtuvo una gran cantidad de poder espiritual. Cuando el poder espiritual se acumuló hasta cierto punto, ingresó a la prisión de los no muertos para su extracción, cuyo foco era sin duda el mundo de Naruto. Si bien el caleidoscopio eterno sigue sin estar disponible, la cosecha ha sido buena y se han extraído algunas almas de calidad. Uno de los mayores logros tiene que ser Flying Thunder God Jutsu, donde Morg tuvo la suerte de dibujar el alma inanimada del cuarto Naruto, el padre del protagonista original, Minato, dentro del año de producción. La técnica del dios del trueno volador es una técnica espacial extremadamente rara. Después de extraer accidentalmente el alma dinámica de Minato, Morg, naturalmente, no renunciará a esta habilidad que es excelente en combate y asistencia. Al igual que Robin y Mona, para evitar que sus mujeres se metieran en problemas, Morg les dejó la técnica Flying Thunder después de recibir la técnica Flying Thunder, para poder ayudarlas de inmediato cuando encontraran peligro. Además de esto, Morg también obtuvo un buen límite de sangre, y ese era Barkugan. No es la herramienta explosiva de Deidara, sino que proviene de un ninja de la aldea de Iwatani llamado Kadi, quien puede hacer que sus ataques físicos produzcan sorprendentes efectos explosivos. Privado de los derechos de Bomberman, naturalmente, es porque Morg ve el poder explosivo de este linaje. Su Super Dawn Fist es un aterrador ataque explosivo que, naturalmente, es aún más poderoso cuando se combina con un transporte explosivo. De hecho, este es el caso, porque Super Destruction Fist y Explosive Escape realmente se complementan entre sí, y casi no hay repulsión cuando los dos se combinan. Especialmente porque Morg posee un enorme chakra, el poder explosivo que emite es incluso más sorprendente que el de su maestro original. Cuando se combina con el Super Destruction Punch, la explosión resultante se acerca cada vez más a la explosión nuclear objetivo final. Durante este año, Morg continuó perfeccionando su poder en paz. Al mismo tiempo, también descubrió algunas cosas importantes en el mundo exterior. El incidente más llamativo fue sin duda el robo de oro del cielo. Después de un año de fermentación, los escaneos restantes en Maskies Royal Seven se llenaron naturalmente y los candidatos no cambiaron, sino que siguieron siendo los mismos que antes. Del mismo modo, sabiendo que no estaba en la lista de God of War, Doflamingo finalmente decidió tomar la iniciativa y apoderarse del oro celestial de este año para que Tianlong le diera el puesto de séptimo rey. Debo decir que esto es lo correcto. A los hombres de Tianlong no les importa el rey Kizen. Solo saben que la pérdida del emperador Jim no está permitida. Presionan directamente al dios de la guerra. Frente a las órdenes del pueblo de Tianlong, el dios de la guerra no tuvo más remedio que darle primero a Doflamingo y su posición en el Shichibukai y luego redimir a Tianjin. Al mismo tiempo, Morg recibió noticias de Gazi de que las fuerzas de la familia de Don Quijote se retiraron gradualmente del Mar del Norte después de que Doflamingo se convirtiera en Shichibukai. Debido a esto, es fácil para Morg creer que Damore se está preparando para mudarse al nuevo mundo e intentar capturar a Dresro, si no más. Pero esto es exactamente lo que Morg quiere. Cuanto más fuerte se desarrolle el lado de Daofre, más satisfactorio será controlar al otro lado en el futuro. Por otro lado, durante este año, se estableció una nueva sucursal en el nuevo mundo bajo el continente Tierra Roja. Aunque hubo muchos ataques piratas durante el proceso de construcción, el dios de la guerra obviamente vio esto y envió a Ajin para tomar el mando durante el proceso de construcción, resistiendo todos los ataques piratas. Pero después de que se construyó la nueva sucursal, también se relacionó con Morg cuando recibió su nombre. Después de conversaciones entre el gobierno mundial y la Armada, se decidió transferir el nombre G-1 a la nueva base filial para expresar su importancia estratégica. 0. Solicitar flores. En cuanto a la base de la sucursal donde se encuentra Morg, se cambió de la sucursal G-1 original a la sucursal G-0. Como base especial de la Armada en el Nuevo Mundo, es una fortaleza militar avanzada en el campo de batalla del... Nuevo Mundo. El cambio de nombre de base no molestó a Morg, pero lo que pasó después sí. Morg se enteró por cefa de que recientemente había habido muchos rumores en el gobierno mundial acerca de que Morg quería ser transferido fuera de la rama G-0, e incluso algunas personas en la cima de la Armada aceptaron hacerlo. Obviamente hay algo sospechoso en esta situación. Aunque algunas personas quieran robar el melocotón, la posibilidad más fuerte es que alguien quiera debilitar el poder militar de Morg. Hoy en día, la rama G-0, tal como la define la Armada, se ha convertido durante mucho tiempo en una fortaleza militar con un poderoso poder militar. 0. No sólo tienen más de 10.000 soldados, sino que los soldados de la división G-0 han resistido la prueba de los feroces piratas del Nuevo Mundo, lo que los hace más fáciles de entrenar, y las tropas de la base son incluso más elitistas que las del cuartel general. Como persona que creó G-0 casi por sí solo, la autoridad de Morg en G-0 es incuestionable y sus órdenes son incluso más autorizadas que las emitidas por el cuartel general. Naturalmente, el gobierno mundial o las cinco viejas estrellas no quieren que esto suceda, por lo que es natural que quieran transferir a Morg fuera de la división G-0. Sin embargo, dejar que Morg se vaya, naturalmente, no es tan fácil. Por un lado, la ubicación de la rama G-0 es realmente muy peligrosa. Un poco de descuido conducirá a la invasión de las fuerzas de los cuatro emperadores y estos principales grupos piratas. Se requiere un poder de combate muy fuerte para contener a estos feroces piratas. Cefa, naturalmente, no podía permitir que esto sucediera, por lo que también unió fuerzas con Godos War y Garb para defender firmemente que Morg continuara a cargo de la división G-0. Bajo esta doble presión, aunque las cinco viejas estrellas tienen el mayor poder del gobierno mundial, deben tener en cuenta la situación general y no atreverse a tocar la posición de Morg, lo que provocó que el caso llegue a un punto muerto. Después de la ejecución de Roger, el mar de China Oriental era la zona marítima donde los piratas eran más débiles después de un barrido de flota a gran escala. Había muy pocos piratas fuertes, y también era la zona marítima con el mayor grado de control naval.